¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más y en esta ocasión os traigo de nuevo Resident Evil Remake el cual me pasé en directo en Twitch haciéndolo en menos de 3 horas sin guardar y sin utilizar sprites es un reto bastante antiguo tiene mucho tiempo pero nunca, nunca me lo he hecho o sea, ni en versiones de Bincube ni en otros lanzamientos de este remake en otras plataformas nunca me he hecho este desafío pero me apetecía traerlo a Twitch y lo subí y se dio bastante bien y quería también compartirlo con vosotros aquí en YouTube así que nada, os lo dejo por aquí espero que os guste, os lo traigo tal cual no he recortado apenas nada para que lo veáis directamente como era y a lo largo del vídeo escucharéis que hablo de una muerte troll, de un hunter bueno, eso fue de otro directo en el cual después de 2 horas un hunter me mató me hizo insta-kill y se fastidió el desafío de todas formas, si queréis ver ese clip os lo puedo editar para traéroslo también así que nada más aquí os dejo con este vídeo de Resident Evil Remake en menos de 3 horas sin guardar y sin utilizar sprites espero que os guste, gente aquí estamos que vamos a volver a intentar pasárnoslo en menos de 3 horas sin guardar y sin usar sprites la verdad que ayer se dio bastante bien hasta que me troleó un buen hunter que me troleó bastante bastante hardcore pero bueno vamos a ver si esta vez se da mejor vamos a volver a pedirnos allí con este traje que me mola y a ver que tal se da básicamente a ver si lo logramos hacer bien esta vez el puto hunter que me troleó la verdad que no me lo esperaba para nada y me hizo un insta-kill pero totalmente inesperado totalmente inesperado el cabrón pero bueno vamos a ver a ver que tal a ver si podemos apurar algo de tiempo en ciertas zonas y demás para para ahorrar el tiempo y lograr hacernoslo cuanto antes bien, tío nada, aquí jugaré en un rato el Metal Gear 3 haces bien, tío en ponerte con esa maravilla vale vámonos directamente y de una vale por aquí a ver, señor si nos lo podemos pasar este reto aunque parezca una tontería al lado de de hacértelo a cuchillo por ejemplo que la verdad que al lado de hacértelo a cuchillo esto es una estupidez porque pudiendo usar armas y de todo es una tontería pero nunca me me he hecho este reto en este juego la verdad ni cuando salió el original de Gamecube ni nada este reto no me lo he llegado a hacer nunca y habiéndome hecho el de el de pasármelo solo a cuchillo coño me parece una tontería no tener este reto hecho así que vamos a ver si esta vez se da bien el 3 es el que menos me acuerdo me acuerdo de cosas pegasalteadas hombre no tiene mucha pérdida la verdad no no tiene dificultad a ver a ver si me entiendes que hay que volver a alguna zona o sea volver tus pasos y demás pero tampoco es una cosa exagerada sabes eso está chupado hombre ahora yo te recomiendo que te lo pongas en normal eso sí vale me voy a dar la ganzúa gracias vale y nos vamos y nos vamos saludos parece que tu flujo acidentalmente terminó en la categoría equivocada parece como si esta secuencia terminara en la categoría Resident Evil cuando debería estar te estoy dejando saber porque ocurren porque ocurren errores pero no lo entiendo bien o sea está en la categoría Resident Evil cuando debería estar en la Resident Evil HD Remaster ah pero eso tampoco creo que afecte demasiado no sé creo yo eh no tengo ni idea vale vámonos a por la flecha lo primero como se ha conseguido la munición infinita ya la ya lo tengo en normal yo todos los juegos siempre me los pongo en normal ah vale 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 es que más que nada porque ese juego luego no te deja cambiar nivel de dificultad y lo suyo es tenerlo en modo normal digo yo la munición infinita tienes que a ver cuando derrotas ADN en su zona eh tienes que poner unas trampas de ratón entre dos árboles en específico y luego lo que tienes que hacer es cambiar de zona y te caerá algún animalito en esas trampas si tienes suerte y el que te cae es la Sushinoko que es una serpiente muy extraña que solo la puedes conseguir así te tienes que terminar el juego sin comértela y obtendrás la munición infinita tío fácil como eso cuando capturan a Snake que pierde todo su todo su inventario no no se pierde la serpiente la tienes luego fuera al lado de la cascada pero tienes que completarlo sin comértela eh llevándola encima siempre ahora yo te recomiendo que lo primero que hagas sea comer todos los tipos de alimentos para mi es el logro más coñazo que hay porque además te dan la F-Gun que es un arma de dormir con munición infinita la cual te hace también aumentar tu camuflaje en un 80% asegurado así que si te haces eso luego lo vas a tener a un paseo porque usas ese arma y ya está fácil cuidado adiós vale a ver aunque alguno se me va la cabeza y los pongo en la dificultad más alta por ejemplo el Alice lo puse en pesadilla a la primera joder si, si que se te va así yo no puedo pasarme un juego en dificultad muy alta en la primera partida tío si luego lo quiero hacer a modo de reto si pero en la primera partida siempre normal siempre tengo que ser muy valiente para ponerlo en una dificultad mayor y aún así no lo hago porque me gusta disfrutar el juego normal y luego ya si me tengo que coger cabreos o cosas pues lo hago sabes con otros modos de dificultad quiero decir vale vamos a poner esto cuidado que aquí fuera hay zombies también que por cierto aquí fuera no voy a coger los cartuchos de escopeta que hay porque luego los zombies desaparecen y para que voy a complicarme pillando esos cartuchos y que me puedan morder cuando puedo hacerlo luego sabes adiós flipao flipao de la vida chaval vale que puede ser que luego al subir me pille no lo descartemos disculpa si hay un malentendido ya que estoy usando un traductor solo quería que supieras sobre la clasificación errónea ah pues te lo agradezco pero no hay problema mientras esté en la categoría Resident Evil no me importa la que sea no hay problema con eso vale aquí cogemos esto luego aquí abajo hay cartuchos luego cuando pongamos las máscaras y demás vale vamos a coger la llave stars con voz de nemesis je y tanto aquí si que son stars pero bien y pobre Jill el acoso que sufre luego del señor nemesis venga vamos a ver si podemos hacer esto macho puto reto este de los huevos a ver este que está aquí muy pegado eh donde vas flipado y mira puedo coger hasta los cartuchos sin arriesgarme así que me los llevo ya ya que se han quitado estos subnormales del medio pues me los llevo aprovecho al adiós que os den que os den un poquito por el orto vale vamos a ver que tal por dios ahora tengo que ir vale ya se donde vamonos para acá abajo vamos Jill que te pesa aquí dentro en el pasiguito hay un puñal pero no lo voy a coger porque me parece tontería arriesgarse a cogerlo perder tiempo para que luego el zombie me enganche y lo gaste con lo cual me voy directamente y ya está sin problema ninguno vale vamos a ver aquí hay cargadores pero pero paso paso total total la pistola tampoco es que la vaya a usar mucho es difícil sacarse todos los logos del metal 2 y 3 porque si no son quiero intentar sacarlos todos difícil yo no diría difícil tío yo diría tedioso ya te lo dije una vez más que difícil es pesado porque en el 2 por ejemplo tienes que conseguir todas las placas que eso hostias que tienes que jugarlo en todos los modos de dificultad sabes y eso ya poca broma tienes que hacerte todas las VR missions son divertidas a mi me entretienen mucho pero si que tardas mucho rato que más tienes que hacerlo de las pelucas de Raiden no recuerdo bien macho que más logros había en el 3 te lo tienes que pasar un mínimo de 4 o 5 veces aproximadamente tienes que pasártelo una vez para hacerte el rango de los alimentos tienes que pasártelo otra vez para hacer las ranas querotan tienes que pasarlo otra vez para hacer que rango era el otro pues no me acuerdo la verdad tienes que pasarlo varias veces tío tiene algunas complicaciones pero no en dificultad sino en ser tedioso ya te digo y cuidado con el 3 te repito lo que te dije una vez que el 3 hay gente que se le buguean los logros tío yo tuve suerte que me hice el primer logro vamos el primer rango más bien el de los alimentos y por suerte me salió el logro o sea me salió bien pero un tío mío por ejemplo se hizo los alimentos también y al terminárselos no le daban el rango marcor que es el que te tienen que dar para para que sepas que te has comido todo no se lo daban lo volví a intentar no se lo daban lo volví a intentar otra vez seguían sin dárselo vamos que se le bugueó básicamente y yo tuve suerte de que no me pasó eso por eso te digo que yo que tú lo primero que haría es lo de los alimentos tío te lo quitas de encima y comprueba si se te buguea que esperemos que no porque es menuda putada tener ese logro ahí y saber que no lo vas a poder desbloquear nunca es un poco putado vale vale pues tenemos la escopetilla ya lo cual está bien la vamos a guardar en su sitio vamos en su sitio la vamos a guardar en un baúl para no llevarla encima aquí morí mira justo donde estoy parado ahí morí en el directo de ayer cuidado con este adiós subnormal será posible F por los logros bugueados F F tiene que ser una putada ya te digo vale vamos a dejar la escopeta vamos a dejar esto vamos a dejar esto de momento que luego lo luego lo pillaré vamos a dejar el cuchillo y la mezcla de hierba la voy a dejar venga por si acaso vámonos así intenta no morir hoy intentaré intentaré a ver los hunters si no me tocan los huevos macho son un poco cabrones adiós no sabía que te hacían insta dando igual tu salud macho yo pensaba ahí va tu puta madre muérete hijo de puta yo pensaba que tenías que estar en precaución naranja o en precaución vamos en peligro o incluso en amarillo pero yo iba ayer en verde y me mató de un insta macho flipas donde vas donde coño vas flipado de la vida donde cojones vas vale lo que me jode es que estés aquí un siglo porque tardas ayer por ejemplo estuve un par de horas jugando que me lo hice todo bastante bien para que luego llegue el hunter y me diga pues no no vas a avanzar más hasta aquí se te acabó la tontería pero bueno son cosas que pasan hay que aprender de los errores también si cuidado a ver ataca uuuh donde vas vale 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 ahora tengo que ir a ver que no me haga yo la picha un lío cuidado joder tío no me lo puedo creer coño que pesado tío cuidado cuidado que se va a meter otro uff yo cuando me pasé el de darkness en difícil el logro de difícil estaba glitchado y tuve que pasármelo no se cuantas veces para que me lo diera menos mal que me sabía el juego más o menos no me parece difícil el de darkness me parece un juego que es más bien paseito sabes tiene algunos logros pesados pero tampoco sabes tampoco es una cosa ultra difícil no se si me explico a mi ese juego me gustó mucho me parecía súper diferente y original pero le notaba que le faltaban le faltaba algo no sabía explicar el que tío pero le faltaba algo en mi opinión no te toca los huevos que en el cero no haya baúles de objetos un poco la verdad sobre todo si has dejado un objeto en una zona que luego tienes que volver macho uff eso es un poco coñazo pero bueno quisieron innovar y lo hicieron así a mi no me mola mucho pero en fin vamos a eh tocar el silbato que venga el perrete me voy a cubrir aquí no se si si servirá de algo pero aquí no le hago nada hijo de puta ay que cabronazo que vienen los dos esta vez macho a ver a ver a ver a ver espérate que todavía me van a matar y todo curate corre corre ostias ahí pínchale vale no menos que cabrón me tiene que dar si no no se queda a gusto macho el perrito a ver ataca joder como engancha el tío flipas venga muérete hombre muérete joder pilla el collar pilla las plantitas curate y lo que jode es que a veces por la cara pierdes el objeto como que pierdes el objeto que te desaparece a mi eso nunca me ha pasado tío imagínate que pierdes por ejemplo el gancho no te pasas el juego imposible vamos a pillar la llavecita vale y ahora tenemos que ir a ponerla para pillar la otra lo cual me cago en su puta madre esta puerta donde me dejaba vamos a comprobarlo si deshazte del silbato anda a mi eso que dices nunca me ha pasado tío no se no se en que plan espérate 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 a ver vamonos por aquí yo creo que llego antes creo ahora estoy un poco rayado de la vida a mi unas dos veces tío pero menos mal que no era nada importante pero jode igual joder pues ya te digo que no sabía que eso podía pasar tío no tenía ni puta idea macho yo no recuerdo que me haya pasado igual si pero perdí algún objeto de estos y tampoco me afectó demasiado sabes lo que te quiero decir cuidado este se levanta ahora el hijo de puta este si no se levanta no es feliz sabes lo que te quiero decir en fin vamos a pillar la llave tengo espacio si vale pero sin esta llave hacemos poco la verdad vale dame la llavecita ahí está y ahora no quiero cargar la secuencia el personaje de Billy Mola si lo que no se como nunca ha salido en ninguna otra entrega tío como que le avisan para que ayude o algo no sé le deberían haber dado un poquito más de protagonismo al personaje de Billy la verdad igual que Seba Seba no ha vuelto a salir en ningún juego de la saga tampoco que es más reciente porque es el 5 pero no sé sacan unos personajes que dices al principio joder donde están los los personajes clásicos pero luego les coges cariño también sabes cuando te te adaptas a ellos les coges cariño y luego van y los quitan los ponen en una entrega y ya no los vuelves a ver no sé un poco extraña la cosa no sé si estoy yendo por el mejor sitio que podría ir pero paso de cruzarme con el Crimson Head que es muy pesado eh a ver hay 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 las cámaras tío las putas cámaras me cago en la madre que las parió es lo que menos me gusta de esto las cámaras tronco oh de verdad eh me dan una rabia vale vamos a ver si abrimos la puerta esta del final ya que estoy aquí y descarto la llave cuidado adiós joder están espabilados los zombies eh que les pasa macho flipas están pero bien espabilados tío vale esta llave ya no sirve la dejas por aquí si una menos ahora vamos para acá cuidado con este sacame hijo de puta mirale que le pasa a este puto zombie pues que quería morder y no sabía como eso es lo que le pasa la madre que lo parió esta también vale vamos a dejarla usada ahora vámonos por aquí que voy a ir a por el lanzagranadas ya que estoy si por el lanzagranadas voy a ir vale vamos a por el lanzapepos para tenerlo ya más que nada y tanto tío lo dejamos en la frienzona al pobre que se notaba que se enamoró de rebeca si y ahí se quedó para siempre porque no se le volvió a ver básicamente una pena porque la verdad que me molaba el personaje yo creo que le podían haber sacado bastante bastante potencial creo yo a ver por aquí creo que era lo de lanzagranadas si aquí está forest pero no lo vamos a activar vamos a intentar no activarle porque si activamos a forest no las puede liar pero bastante gorda la verdad y lanzagranadas lo pillo pues porque oye bastante bastante útil sinceramente vamos a ver sobre todo para algunos jefes y demás algunos enfrentamientos pero hombre coge el lanzagranadas madre que la parió ahí vale vámonos me podía curar porque allí detrás hay plantas pero si las coges se activa forest y no me interesa que se active que me esté persiguiendo por toda la mansión que no lo puedes matar porque explota bueno 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 lo dejamos así que descanse en paz y fuera de hecho yo siempre lo manejaba él me molaba más ese personaje que Rebeca hombre a mí me gustaban los dos Rebeca de hecho es más es más clásica en la saga lo que tenía Billy es que hacía más fuerza disparando o sea disparaba y te los cargabas antes a los enemigos no sé por qué porque al fin y al cabo es una pistola pero bueno y por eso lo solía manejar a él lo bueno de Rebeca era que tenía lo de las hierbas podía combinar las hierbas y tal vale por aquí a ver que piense que puertas me faltan abrir con esta llave por aquí sé que que va a haber una en la parte de abajo que esa la voy a tener que abrir a ver cuidado con este que nos va a subir pero como es muy tonto se piensa que me va a dar o algo ¿sabes? a ver vale se piensa que me va a dar aquí igual salvo es a Richard porque creo que si le salvo me da su escopeta lo cual está de lujo vamos a dejar el lanzagranadas de momento las granadas y me va a llevar el químico este vale vámonos Wesker caca Wesker es la polla Wesker me parece un villano espectacular no digo más cuidado que aquí hay uno a ver ¿dónde vas flipado? vamos a entrar aquí que creo que he tenido una descarga de taser me las voy a llevar por si acaso por si las mosquens dámela vale y creo que no hay nada más con lo cual nos vamos hay una cinta y la escopeta estropeada pero no lo quiero lo del taser me lo llevo pues por si puedo puedo salvarme un poco ¿qué llevo encima? vale llave de la mansión muy bien ¿qué puerta me falta por abrir con esta llave? vale creo que más o menos me hago una idea de las que me faltan otro taser dámelo dámelo muy bien vamos a hacer esto lo primero nos lo quitamos de encima vale así una cosa menos y pillamos la primera máscara ya que estoy vamos a usar esto ahí está y ahora bombeo el agua así que interruptor el rojo y la plantita hace ¡ay! ¡qué daño! ¡hala! la toma por culo muy bien a ver ahora vamos a coger plantas lo primero define Resident Evil 6 en una palabra no vale mierda bazofia la verdad se salva ese juego por los personajes no por otra cosa vamos coge no me gustó casi nada mucha acción bastante largo todo lo que tú quieras pero eso 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 para mí no es un Resident Evil tío sinceramente dame esta hierbecita muy bien y ahora vamos a pillar la máscara vale cojonudo ahí está máscara sin rostro muy bien vámonos de aquí y una cosa menos que tenemos que hacer ahora debería ir debería ir vale creo que sé más o menos dónde debería ir ahí va que vienen cuidado cuidado vamos para acá a esa puerta no me voy a meter porque lo único que hay de provecho es un taser y seguramente lo gaste así que ni me meto ahorramos tiempo y estamos aquí vale vámonos a a ver que le dé un poquito de vueltas al coco vale creo que sé dónde voy a ir vámonos para acá lo que no sé si por aquí tardo más o tardo menos pero bueno da igual no hay mayor problema y aparte todo el rato a chistes no se lo toman nada serio ya nada ese Resident lo esperaba muchísimo de hecho me lo pillé de lanzamiento me lo regalaron además pero me lo pasé un poco obligado la verdad me faltan logros de ese juego pero un huevo muchísimos y no no me apetece ponerme tío no le veo el momento de ponerme con ese Resident el 5 dentro de lo que es lo disfruté la verdad me entretuvo mucho me lo pasé bastante bien jugándolo no es que sea una maravilla pero no sé me moló pero si el 6 tío no no puedo con él macho no puedo no puedo con él si te lo compré el señor que entró de sí me lo regaló macho de lanzamiento me dijo lo único que cuando te lo pases que me lo dejes es la única condición y digo sí hombre si yo no tengo problemas dejártelo ya ves tú así que nada y ahora estoy a ver si me pillo el de la 1 que el 6 es el único que me falta tengo todos los Resident pero me da una pereza pagar 20 euros por ese Resident macho pero perezón 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 vamos a hacer esta movida y así ya me lo quito lo de los cuadritos vamos a ponerlo naranja por un lado ahora por aquí lo ponemos creo que este era verde eso es y ahora la del señor sabio en morado ahí está no 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 puse nada abre esto y vamos a obtener la segunda máscara vamos Jill que tú puedes pilla la máscara uff voy petado vamos a abrir la puerta esta y voy a ponerlas ya que estoy aquí el 6 como mucho vale 10 pavos de lo malo que es si tío pero las versiones de One no se ve de segunda mano ni hostias flipao donde coño vas vamos a poner las mascaritas me gustaría esquivarme a esto sin gastar tasers lo veo complicado pero bueno se puede intentar vamos a poner estas dos máscaras ya que estoy aquí no sé si pierdo más tiempo haciéndolo así o qué pero cuáles tengo vale las sin ojos y las sin boca las sin ojos creo que va aquí ahí está y así una cosa menos y las sin boca que creo que es esta no 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 es la que va aquí igual es esta así es esta vale 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 yo una vez de segunda mano por 15 y no voy a pagar tanta pasta por un juego malo es que no vale ni esos 15 euros tío yo si lo hubiese de segunda mano por 10 euros o algo así pues si los pago sabes encantado y completo la saga en One pero es que pagar 20 pavos tío que lo ven de game nuevo es que por muy nuevo que sea es que no los vale adiós me voy chato me voy chato espérate voy por aquí tardo menos vale 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 vamos a ir a por lo del blason también que es importante lo del blason es importante para conseguir la magnum si y que más podría abrir ah lo de Richard es verdad lo de Richard también que estamos aquí al lado vale pues vamos a adiós señores flipados de la vida que juego te regalaron para la PS2 junto con el de Wii coño eso yo lo he dicho en algún momento eso yo lo he comentado pues me han regalado un colega el Samurai Warriors Stream Legend de la Play 2 y el Wii Play me lo dijo nada yo no los uso tío no sé qué quédatelos y total para que estén ahí cogiendo polvo los tienes tú le dije hostia pues de puta madre macho y un par de jueguecitos más el mechero el mechero lo voy a dejar de momento lo tengo que llevar cuando vaya a ir a lo de a la sala esta que tengo que iluminar para coger la partitura vamos a pillar los proyectiles los guardamos también y hacemos espacio dejamos aquí mismo vale vámonos vámonos a hacerlo de las abejas y luego voy a hacerlo de Richard que voy a intentar salvarle ay flipao donde coño vas mira este tiene un despiste en el cuerpo que no se lo cree ni él la play 2 es una joya sí tío lo que pasa que todas me salen malas la mía que me duró muchos años se me jodió a ver se me jodió porque llevaba conmigo mucho tiempo me dio mi novia una una de las slim de las finitas y me rayaba los juegos o sea que no podía usarla y me compré otra fat que que me los raya también tío pagué por una fat y me los raya igual sabes no la he devuelto porque igual es porque yo que sé porque tienes que dejarla un rato puesta o no sé pero no doy con una play 2 buena macho ni una tengo esa suerte la suerte el enano que fue a cagar y se cagó en la mano sabes lo que te quiero decir a ver vamos a combinar esto vamos a usarla que hago ahí está y ahora ponemos esta aquí ahí está es una colección debajo de un interruptor lo pulso sí y me das el blason bueno primero sale la pesadita esta a dar un poco de por culo porque si no no es feliz o algo vale blason del viento y nos vamos de aquí adiós ahora me voy a ir a lo de Richard lo primero voy a coger esta hierbita ya que está aquí si luego hay que combinarla pues la combinamos y ya está así tenemos hay un poquito más de que raye el torrente uff pues sí no te creas que no a ver uy esa bazofia de juego eso sí que es una bazofia el de torrente oh qué juego más malo macho malísimo vale voy a abrir también la puerta de las armaduras y una cosa menos cuidado a ver vamos a abrir esta y ya me meto y lo hago porque total que más me da hacerlo ahora que luego ya tenemos otra mascarita más sí señor vale vamos a ver esto era esta de aquí la primera ahora esta del hacha vamos y ahora esta del escudo ahí está ahí estaría hecho este pool nunca lo he entendido bien pero sé que su orden es así y tenemos por aquí otra mascarita más sí señor vámonos vamos a ver a Richard y le vamos a salvar a ver si con un poco de suerte me da su escopeta esa para los hunters se nota es mejor el de pc el que de pc el juego de torrente no es bueno ninguno tío ninguno me parece una puta mierda de juego pero pero puta mierda como se aprovecharon de la franquicia que en ese momento tenía tirón malísimo un juego muy malo muy malo Richard te voy a salvar esta vez venga vamos a darle a la F por Richard vamos a hacerle que viva no mucho tiempo pero vamos a hacerle que viva venga vamos a ser buena gente vamos a hacer buena onda ya que voy a por el suero me voy a llevar el el mechero me voy a llevar el mechero porque en esa sala tengo que ir para hacerlo de la partitura así que pillamos el mechero ya que estamos vamos a ver este zombie que hay aquí hay veces que me engaña la madre que lo parió a veces que vengo por aquí tan feliz y está aquí el cabrón mírale me la quería liar otra vez el pedazo de canalla qué cabrón macho qué pedazo de cabrón vale vamos para acá cuidado que aquí hay como tres zombies o algo así a ver me atacas hijo de puta tío hay algunos que se pasan de listos la madre que lo parió está ahí sin atacar hasta que pasas para darte el muerdo en el cuello bueno cuidado con este que este se ha adelantado hoy a la vida o algo aún hay videoclubs en Madrid que va tío yo hace que no veo un videoclub me acuerdo una vez que había uno cerca de donde vivo yo que estaba cerrando y liquidaba un huevo de juego macho y tenía en liquidación rule of rose el club tower yo no sé los juegos que tenía en liquidación chaval pero claro como no tenía ni puta idea de tal pues no no le presté mayor atención sabes íbamos a ver qué juegos tenía y tal pero no no pillaba nada y me arrepiento muchísimo de no haber pillado algunos juegos raros que tenían una putada sinceramente pero bueno qué le vamos a hacer eso pasó en su momento pero vamos que no sé si vendía rule of rose por 6 euros el club tower 3 por 6 euros tenía el hunting ground tenían okami pero yo es que era pequeño no sé si tenía 12 13 años cuando cuando estaba cerrando ese videoclub tío ahí va dios esto ha sido la venganza no me ha enganchado antes y me engancha ahora sabes a ver cómo voy de vida oh hostias espérate a ver si vamos a morir a ver pensemos pensemos vale donde Richard hay dos plantas pues las voy a coger macho las voy a coger y me las voy a tomar al instante su puta madre cómo me han hecho el lío aquí donde vivo yo queda uno en mi pueblo no queda ni uno joder pues que haya un videoclub todavía en pie hostias eso sí que poca broma macho poquísima broma diría yo de hecho en Estados Unidos no sé en qué zona era queda el último blockbuster del mundo tío que eso tienen hasta cosas ¿cómo es la palabra? en plan recuerdos tipo museo tienen allí metidos te venden camisetas te venden cintas de VHS que realmente son juegos de mesa no sé me molaría mucho visitarlo por curiosidad ahí estamos en bien Richard no te digo nada no te digo nada Richard y me molaría un huevo visitarlo la verdad vaya hombre hijo de puta cómo me ha dejado joder pero cómo cómo es posible que me haya dejado en cuidado cómo coño es posible los videoclubs son legendarios sí lo que pasa que a ver se acabó el tirón de los videoclubs tío se acabó ese tirón con las descargas con no sé qué con no sé cuánta eso ya no se acuerda ni Dios corre corre mueve la estantería que viene vamos a sacar a este de su escondite que me sigan los dos estoy jodido estoy en precaución hay que curarse vamos vamos venid seguidme hermano seguidme por aquí yo soy buena onda pero vosotros no vale pillamos la partitura vamos a dejar los que se den la vueltecica para que vengan hacia mí tengo aquí la legión de fans siguiéndome como estáis viendo son muy fan de Jill pero no doy autógrafos lo siento o con el Netflix y eso claro tío es que ahí está la cosa con Netflix y todas estas movidas ya es que no un videoclub no tiene mucho sentido de hecho ya te digo que aquí en Madrid yo no he visto ninguno hace mucho tiempo vale está Richard aquí con lo cual no hay zombie eso está bien ahora tenemos que ir a poner la partitura así lo que me lo que me asusta un poco es como voy de salud eso sí que me asusta un poco y nos va a salir el Crimson Head en breve no tardará mucho de hecho es hacerlo de la partitura y pillar la llave e ir donde la serpiente hostia lo de la serpiente chaval es verdad que jodido que jodido macho y aquí hay un zombie uff aquí hay un zombie cuidado con él que voy en precaución joder no me quedo en la hostia espérate que me tengo que llevar el emblema coño el escudo este vaya a ver vamos a pillar el escudo porque ya que voy para allá para que vamos a perder tiempo ahí está vámonos cuando continúas con carrion y demás pues a ver tío porque es que me ha picado mucho el Resident no sé he estado viendo unos vídeos en Youtube y me ha apetecido mucho jugarlo y por eso me he puesto joder ya me ha hecho gastar esto macho seguiré seguramente carrion mañana igual me pongo porque lo dejé ahí de lado y no puede ser así que nos pondremos en breve con él y el Doom que me lo tengo que pasar tengo otro que empezar es que son muchas cosas tío tengo mucho vídeo que editar y mira que he estado estos días sin hacer mucho directo para editar cosas que tenía pendientes y quitarme cosas de encima pero es que aún así se me van acumulando los vídeos para editar para Youtube y hostias poca broma macho poquísima broma tío pero seguiré eso segurísimo ya te lo digo a ver si mañana le doy a Carrion o el que quiero empezar porque es que ya te digo que tengo un juego ahí que quiero empezar que no te voy a decir cuál es y me llama mucho la atención pero no sé si lo empezaré mañana o no lo sé cuál más vas a empezar es que no te lo voy a decir es uno de supervivencia solo te puedo decir eso es al estilo subnautica pero con otras movidas claro ya lo verás ya lo verás mañana a ver si me puedo poner y ya lo verás hoy cuando acabe esto si es que lo acabo y lo hago bien voy a editar unas cosas y este como está vivo si le he pegado un chipazo what me ha hecho gastar un taser para estar vivo impresionante yo alucino de verdad venga vamos a abrir esto debería ir a es que debería ir al baúl tío es que debería ir al baúl debería curarme porque ahora va a salir la serpiente mucho cuidado con ella a ver que esto siempre me hago un lío vale la aguja pequeña es la que va en el cuerpo la cortita más bien o sea que a ver si la grande la giramos a la izquierda si la grande a la izquierda vale y así ya estaría ahí está perfecto minecraft no 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 va a ser minecraft no no va a ser ni minecraft ni terraria ni juegos así muy conocidos de supervivencia buenas el meu blog que tal tonichu como estamos tío vale pillamos la llavecita y nos vamos que hago me arriesgo ir así a la culebra me arriesgo voy me curo no se no se lo que hacer la verdad estoy pensando estoy pensando eh buf 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 a ver que piense un segundo un segundo no se que hacer macho no se que hacer si mira sabe lo que voy a hacer dame un segundo voy a ir al baul un segundito bien me alegro tío voy a ir un segundito al baul que voy a hacer una cosa cuidado con este adios que te vaya bien voy a coger la máscara voy a coger el lanzagranadas y demás así luego nos vamos directamente a por el crimson head adios vale se ha dado bien esquivarle esta vez menos mal cuidado que por aquí hay uno que nos puede tocar las bolas vale se ha portado se ha portado con esta cuenta no te tenía ahora ya te sigo hostia pues muchas gracias perfecto con cual me seguías que se que me estuviste viendo en el primer directo que hice cual fue la de diario de un gamer puede ser a ver el mechero no lo necesito con lo cual vamos a coger lanzagranadas vamos a coger el joyero y voy a coger tengo alguna mezcla es que las mezclas que tengo son de las gordas me voy a llevar una por si acaso y creo que no me falta más para ir a por la culebrita lanzagranadas me lo llevo así ¿para qué? pues ya sabéis para qué ya os podéis hacer una idea vale nos vamos así no me voy a curar por si me dan un muerdo diario de un gamer ah si efectivamente jason burkis puto amo si mi slasher favorito macho mi slasher favorito me encanta jason cuidado cuidado uff te querías pillar por la retirada eh puto cobarde de mierda ay de verdad que poquísima vergüenza ahora vamonos a a lo de la culera a donde nos vamos a ir si no adiós flipao de la vida que flipao el zombie este poquito la verdad un poquito a ver si Richard me da la escopeta que estaría bien coño estaría muy bien que me diese la escopeta es el único que he salvado a Richard no pienso salvar a nadie más se compren un amigo o algo pero no voy a salvar a nadie más eso ya lo haré en futuras partidas y demás venga vamos a por la culebrita a ver aquí no sale nadie ¿no? no está Richard ahí tirado en el suelo levántate hombre ay que vago esta juventud joder como ha sonado eso macho en fin a ver llave de la mansión ya no sirve descartada descartaísima el mío también y mira que Michael Mayer Ghostface Freddy también son los putos amos pero Jason es Dios sí la verdad que mola mucho a mi chica le mola Freddy es su favorito Bobby Kruger es el que más le gusta por el hecho de de las coñas que suelta y demás ahí viene Richard viene con la escopeta cuidado cuidado a ver sí lo que no sé si me la va a dar anda tus cojones vamos Dios me ha envenenado oh mierda 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 no me esperaba eso Richard eso es tu ayuda que me ha envenenado la has enrabietado y mira la que ha pasado ay de verdad de verdad y si yo vuelvo a entrar está la culebra os ha ido es que quiero saber si me deja la escopeta me gustaría no se lo come con escopeta y todo macho se lo come con escopeta y todo a Richard pues na la hemos liado y tanto y tanto que la hemos liado tío ahora a ver que hago ahora a ver donde hay plantitas oh mierda no 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 la que me ha liado la que me ha liado su puta madre ahora tengo que ir a por el suero me que hago en San Cristo que yo me iba a ir directamente oh señor por favor la que me ha liado la puta serpiente macho lo salvaste para nada para que me la liase ¿ves por qué no lo salvo en otras partidas tú lo estás viendo ay en fin a ver un segundo ay de verdad eh de verdad no lo vuelvo a salvar no lo vuelvo a salvar le dan por culo mira ahora yo me iría directamente a cargarme al Crimson Head y a coger el emblema este de de los trevos pero pero me tengo que ir a usar el suero este de mierda me cago en la madre que parió a Richard que me la ha liado tío si no lo salvo no me pica ya te lo digo vamos no me muerde no me pica como si fuera te voy a dar una colleja encima que soy buena onda e intento aquí salvar a la gente en fin a ver tú no me muerdas que ya bastante he tenido con el bocado ¿sabes? bastante he tenido ya que me está haciendo perder aquí tiempo la culebrita me cago en su puta madre a ver este a ver si está despistado vale está despistado vamos para abajo a por el suero de los huevos ¿qué le pasa a ese zombi? está melancólico perdido a ver venga dame suero anda impresionante ala vámonos otra vez venga por cien milésima vez ya o yo que sé en fin vale a ver voy a volver por el mismo sitio me podría meter por aquí pero es que esa puerta me deja donde el crimson head y la verdad que no me apetece enfrentarme a él este es el zombi listo no se te lanza el cabrón espérate pues mira me voy a tener que meter me va a pegar un bocado lo más seguro pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ah mira pues no me ha pegado el bocado ¿no? bueno prefiero esto a que me muerda el crimson así que se muere el bicho ese vamos a dejarle que se muera ¡ay! que me violetea cuando en un resiliente se veían unas hierbas azules éramos los más felices del mundo sobre todo después de cruzarte con la serpiente macho ah mira donde me me ha dejado ¿qué coño? bueno por lo menos se ha abierto la puerta ¿qué le vamos a hacer? bueno me voy a comer pasarlo bien que aproveche tonichu muchas gracias tío a ver no llevo cura pero yo creo que no me va a hacer falta yo creo que no me va a hacer falta le vamos a meter unas granadicas por el ojete y ya está a ver ¿aquí hay zombies o ya se han ido? ya se han ido de parranda muy bien muy pero que muy bien me parece tenemos que hacer esto y luego irnos a donde la planta lo de la planta y luego es cuando te jode y adiós ¿quién? Richard ¿dices? me ha jodido pero bien pero bueno he perdido ahí unos minutos que esperemos que tampoco sea demasiado grave vale esto se abre una vez te acercas es cuando sale o sea que si tú quieres ahora mismo puedes irte al baúl y coger cosas y demás pero ¿para qué? ¿para qué? el crimson ¡ah! pero este no creo que me joda vamos espero que no vamos el primero en la boca dejemos los cartuchitos ya que estoy vale ¡oh! ¡opan! ¡uf! ¡hostia! ¡hostia! me erizo los pelos del ojete a ver que viene ala adiós me has hecho gastar una granada además pero bueno eres un poquito cabrón ¿qué le vamos a hacer? vale dame el glasón este de piedra y lo que coño sea vamos para acá ahora lo que voy a hacer es meterme por aquí por la reja sí me voy a meter por la reja sí vamos allá vamos Jill que no se diga repodemos esta vez qué feo es loco sí mola yo los llamaba los demonios zombie cuando salió esta versión de de resident macho los zombie demons los llamaba que de hecho esto fue novedad porque se lo sacaron de los huevos que está bien oye me gusta el enemigo la verdad es una evolución del zombie está bien pero no no me lo esperaba cuando lo vi en su momento la verdad cuidado adiós a ver métete aquí que vamos a a descargar bueno a descargar tampoco mucho voy a dejar el lanzagranadas y poco más madre mía que hostilidad dios mío a ver vamos a ver los hunters los temo antes no me daban tanto miedo ahora me dan un cague los cabrones con lo que me pasó ayer vale vamos a equipar la pistola vamos a combinarle unas balicas y nos vamos qué cojones habrá colaborado Darío Argento por Demons ah en el juego este sí sí anda muy bien ya te has quedado a gusto venga es que de verdad de verdad se ha despedido de mí porque como ya luego cuando vuelves no hay zombies se ha despedido me ha dicho un beso un beso de despedida Jill hola hola qué tal hijos de puta y pagar las cuotas hijos de puta venga vamos otra vez a hacer esto esto me parece un poco coñazo la verdad la zona esta de del jardín botánico como coño se llame me parece muy coñazo macho pero muy coñazo sinceramente pero bueno mira más cartuchitos dámelos esto viene de puta madre ahí está vamos a pillar un taser que hay por aquí ahí está por si acaso y ahora hay que hacer esto de lisa no no lo quiero por ahí gracias vale Darío Argento hace muy buenas pelis de miedo pues aparte de Demons no sé qué otras pelis tiene tío la verdad a ver esto había que ponerlo para el el suroeste ahí el suroeste he dicho el oeste coño el suroeste anda que estoy bien yo también vale this is brand no sé qué no sé cuántas y este para el norte oh lo he pillado justo eh justísimo lo he pillado ay me tenía que haber traído el blasón me cago en su puta madre bueno a la vuelta a la vuelta me lo traigo no hay problema a la vuelta nos lo traemos tiene por ejemplo suspiria da unos de death da unos de death la del amanecer de los muertos es suya hostia no tenía ni puta idea macho suspiria no sé cuál es pero la del amanecer de los muertos sí no sabía que era de él tío no tenía ni puta idea hostia puta macho lo que se se entera uno pero da unos de death no era de George A. Romero me suena a mí no sé estoy hecho la picha un lío ya a ver esta señorita me va a pegar alguna hostia lo más probable lo más probable es que sí vamos a ver Dios mío sí que vive alejada eh oh menudo paseaco para llegar a su casa a ver vamos a pillar la palanca y voy a coger el blasón que no se me olvide por Dios hay que coger esa magnum pero vamos que sí hay que cogerla esa peazo de magnum chacho vamos a pillar primero el blasón eh que lo tengo ¿dónde lo tengo? aquí y me voy a pillar una hierbecita de estas tengo que ir luego a pillar hierbas a la sala donde está el químico allí tengo que pillar unas cuantas hierbas porque la verdad que no no sobran cuantas más mejor a ver no la nos de deaz es de Darío Argento y es de él 1978 ah pues será la versión antigua cierto cierto claro yo estaba hablando del amanecer de los muertos pero la moderna no de la antigua claro mira que tengo pelis de zombies eh pero ya me hago un puto lío macho unas cuantas a ver si hago el setup un día y las muestro a ver que viene que vienen que vienen a ver Lisa por favor podrías evitar darme una hostia vaya hombre joder tío encima me pone en peligro total nada ¿sabes? que fuerte me llega a dar ese golpe que ha dado haciendo así para arriba con las manos y me mata en fin he cogido el blason ¿verdad? si ay no he dejado los cartuchos bueno no pasa nada a ver por aquí vamos Jill que no se diga cuidado con el zombie romántico que hay veces que está como activado mira le está mirando a la luna porque está enamorado ¿sabes? por eso le respeto le dejo ahí que piense en su amor o en lo que le salga de los huevos y a mi que me deje en paz igual está enamorado de Jill que también puede ser vale vamos a hacer lo de los blasones lo primero que fea eres Lisa si pobrecilla pero realmente fue un experimento de estos cabrones de Andréla así que ella realmente es una víctima coño los cuervos me han respetado que extraño que extraño me parece venga dame blasones dámelos todos por favor le vamos a coger una pedazo de pistolita venga venga nos ponemos aquí situados vamos a examinarlo para hacer esto vale ahora este también venga no te enrolles y ahora este vale los hijos de puta de Umbrella me la comen si menudos son menudos son los de Umbrellita macho y no se si habrás visto algo del Resident Evil 8 joder que tengo unas ganas oh que puto hi macho ahora que voy a tardar mucho en jugarlo eso seguro porque no me pienso comprar ninguna de las consolas nuevas paso dame este matraco y nos vamos de aquí paso de momento de esas consolas me da cosa por lo del Resident la verdad pero no me corren prisa la verdad teniendo juegos que jugar y demás ya bajarán de precio o algo ahora que podían sacar esa entrega en estas consolas yo creo que si la hacen con un poquito de gráficos inferiores o algo así yo creo que ese juego lo pueden sacar perfectamente para estas consolas que no quieran para que venda la otra pues eso ya es diferente que si lo vi que salga ya eso es que si joder la verdad que tiene un pintorro va a ser extraño sea de nombres lobo y movidas pero yo que sé le tengo muchas ganas igualmente y ver lo que pasa y todo no sé le tengo muchas ganas a ese juego sinceramente perrito respétame por favor respétame solo quiero la hierbecita y me voy prometido que me voy corre corre bien me ha respetado se ha portado menos mal vale vámonos a la zona de las planticas voy a tomarme esta hierba y así me pongo en bien a ver y aquí usamos la palanquita y para que se baje el agua mira este vídeo lo mal que se ve verás mira 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 se ve fatal este vídeo pero fatal ni HD ni pollas ese vídeo lo han dejado tal cual o sea han reciclado yo creo el del original de Gamecube y así lo han dejado en Gamecube no se veía tan mal pero es que aquí joder en fin pero bueno que eso es lo de menos es un vídeo tampoco bueno que los vídeos de ese estilo tipo cuando sale el Hunter y demás se ven todos así de mal pero bueno yo esas consolas me las compraré cuando baje no me voy a gastar semejante pasta aparte tengo un montón de juegos sin acabar pues ahí está tío yo es que por postureo me voy a comprar una consola nueva que va conozco mucha gente que está diciendo si en cuanto salga no se que no se cuanta yo no yo paso tengo estas tengo muchos juegos para pasarme tengo de la 360 un huevo de las consolas antiguas también tengo muchos vamos a estar aquí pillando consolas nuevas ¿para qué? y ya te digo que lo único es por el Resident que me da cosa pero que tampoco me la voy a comprar igualmente me compraré cuando salga la Play 4 porque seguro que la Play 4 baja de precio y me la pillaré y así podré jugar a los exclusivos que tenga podré streamear juegos de la Play 1 de la Play 2 podré pasarme juegos de la Play 2 que tengo los pobres ahí abandonados porque no quiero que se me rayen en la en la Play 2 que tengo ¿sabes? vale vamos a meternos aquí voy a tener que coger un cuaderno para apuntarme otra vez lo de los ojos pero bueno vale vamos a coger el taser este si vamos a guardar cositas aquí vamos a guardar las plantas ahí vamos a guardar semejante semejante mortorio vamos a guardar los cartuchos vamos a guardar la palanca que de momento no la quiero y me llevo algo debería llevarme algo ah el mechero sí el mechero vale vámonos por ejemplo tengo un amigo que siempre es una tontao que está siempre pesado con que cuando salga la Play 5 me la compro yo no tío yo no a mí es que no no tengo necesidad de comprarme una consola nueva es que no que sí que salen las novedades que va a estar todo el mundo jugando las que vas a decir joder macho me encantaría empezar el Resident no sé qué pero ve luego bajan de precio y dice mira me la compré de lanzamiento para un juego y qué si ahora ya la ves más barata ya bajará no no me corre prisa la verdad si será por juegos uff será por juegos por pasarme de hecho me tengo que comprar un mando de la Play 3 que me la compré la consola pero no me he comprado mando y todavía tengo algunos juegos sin sin pasarme vamos algunos ninguno prácticamente cuidado cuidado a ver vamos a poner aquí el encendedor darme un segundo que voy a pillar un cuaderno para poderme apuntar lo de los ojos vale a ver aquí en que sean sucio nos lo apuntamos vamos a pillar un boli a ver sería el ojito este esto lo tacho que tengo aquí de ayer rojo tenemos el ojo este así así con dos pestañitas vale eso por un lado a ver cuidado con la araña por dios por dios déjame respétame que no me meto ni con vosotras para que veas vamos a pillar esto vamos a pillar el libraco que lo necesito ahí dame esto también que no me acuerdo si era un spray o o si era una mezcla de hierbas a ver el verde vale el verde es este que hace así que tiene aquí el iris así los tres palitos y uno abajo este sería el verde vale a ver vale y ahora el de arriba vamos allá por favor araña déjame en paz tía no quiero que me envenenes a ser posible aunque tampoco sería mucho problema pero yo que sé a ver el naranja es para el que tiene dos pestañitas a los lados pues venga hacemos así 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 a ver vale tienen una rayita en el iris ahí ahí está vale y ahora tengo que mirar las bolitas naranja 5 a ver naranja 5 verde 6 rojo 3 perfecto nos podemos ir de esta sala vámonos sí señor cuidado con la araña por dios que sea buena onda ¿eres buena onda? sí eres buena onda así me gusta muy bien arañita luego sale la black trigger hostia Dante no te ha avisado de las arañas tío perdona se me ha pasado macho a ver vamos a soltar movidas voy a comprobar si esto es un botiquín o qué coño es a ver ah mira mezcla de hierbas cojonudo verde y azul vale pues mira voy a combinar esta con esta vale vamos a dejar cartuchos que tengo unos cuantos lo cual está cojonudo esto por ahí esto por aquí el mechero creo que no me hace falta de momento el libro me lo debería llevar ya no lo puedo dejar de momento luego lo cogemos que no se me olvide por dios a ver bajé a tiempo tranquilo vale vale joder macho se me olvida que tal vamos a ver y ahora vamos a que está aquí la caja digo dónde coño está la caja tronco vamos a cruzar por aquí lo del billo el macho es que eso es un puto coñazo también de tres pares de pelotas sinceramente a ver vale teníamos que ir a la sala de los tiburones que era esta de aquí esta vale vamos a mover las estanterías lo primero luego entramos al baño tiene que entrar un zombie y lo tenemos que intentar dejar en el baño para que no nos toque luego las pelotas a ver movemos esta vale y ahora esta vale eso por un lado ahora nos metemos aquí al baño te pasaste los gta de equipos clásica el 3 el vice city el san andreas es que va esos me los pasé en la play 2 y me dejé las versiones de xbox como para más adelante pero no llegué a ponerme con ellos me arrepiento la verdad porque debería jugarlos ala ahí te quedas majo pero ya los jugaré algún día tranquilamente no tengo prisa además que en xbox sobre todo el 3 gráficamente mejora un huevo no te haces una idea de la diferencia que hay entre el de xbox y el de play 2 pero vamos diferencia abismal sinceramente esto estaba cerrado coño que es la otra vale vámonos para allá a coger la llave de los tiburonzacos la xbox clásica es una puta reliquia ya ves y gráficamente es la polla esa consola para su época me recuerdo en el instituto y estos sitios que casi todos los chavales tenían la play 2 y yo les decía si pero donde esté gráficamente la xbox que se quite la play 2 y todos me sacaban el dedo sabes el dedo de vete a darte una alegría ni puta idea o sea para que vean lo entendido de la gente les decía tu compárame el juego de una plataforma con el de otra a ver cual se ve mejor les decía pon el san andreas en la play 2 y ponlo en la xbox a ver cual se ve mejor pues nada macho que no había manera de convencerlos tío que te sacaban el dedo y te decían una puta mierda para ti que no se que en fin cosas de niños cosas de niños que no tenían ni puta idea de nada pero bueno ahí va debería haber cogido primero todo lo que había aquí en esta sala porque ahora el zombie este se ha caído y está aquí para darme un beso a ver si puedo coger aunque sea la pistola de autodefensa que tiene un tirito que está muy bien a ver me va a pillar me pilló pues lo siento mucho mira tiene la cuerda ahí nunca me había fijado en ese detalle tiene la cuerda puesta en el cuello que bueno detallazo eh el de xbox se veía mil veces mejor es que claro tío es que por mucho que seas más de play 2 o de lo que tú quieras tienes que saber admitir cuando una consola se ve mejor y play 2 y xbox play 2 era una consolaza nadie lo niega pero no me compares la potencia gráfica de una con la de otra ¿sabes? por ejemplo el más paint 2 ponte el más paint 2 en play 2 y en xbox y compara es que vamos no hay color tío no hay color gráficamente la diferencia que hay eh ahí va que esta no era cállate vamos para acá a ver a los tiburoncitos a ver que se cuentan hasta el oscure se veía mejor en xbox claro claro es que prácticamente todos los juegos tío no hay color es que no hay color play 2 tenía muy buena potencia ya te digo que parece mentira que llegase a manejar juegos como el metal gear 3 el resident evil 4 en fin pero que xbox la superaba en gráficos y en potencia pero vamos y de lejos nada que ver sinceramente vamos a menear esto para atrás yo de más paint tengo el 1 de xbox yo tengo los 2 tengo el 1 y el 2 en la xbox y aparte tengo el 1 en la play 2 me molaría pillar el 2 también en la play 2 porque es una saga que siempre me ha gustado mucho de hecho el max paint 2 es el juego que más veces me he pasado sin duda o sea lo de las físicas que tenían los enemigos que caían así rollo muñeco de trapo cuando los matabas me resultaba flipante y me pasaba el juego una y otra vez para matarlos de diferentes maneras ver como caían yo que sé hacía unas movidas tío me encantaba y me lo pasé muchísimas veces pero la versión de xbox principalmente y la de pc la de pc me la he pasado unas cuantas veces también era como más fluido a ver es el pc obviamente me encantaba el max paint 2 macho el 2 en la play 2 el 3 lo tengo en 360 yo también en 360 me pillé el 3 y el 1 y el 2 pues eso la xbox clásica el 2 si lo consigues para xbox vas a ver la diferencia que hay ya te lo digo es un juego que cuando lo ves no es que se vea exageradamente caro ¿sabes? vamos por lo menos hace poco no se ahora si habrá subido de precio o que porque xbox aparte de que se ve poca cosa lo que se ve se ve bastante caro tío de hecho de esa consola cada día compro menos juegos muy poquitos y mira que me faltan algunos títulos que quiero pero pero jodido macho cuidado aquí no me muerdas por favor vale me ha mordido por la cámara básicamente ha sido un error de cámara cuidado que va si va a venir el grande que ayer me pillo uno de estos y justo venía el grande macho míralo ya viene por ahí ya le estoy escuchando la musiquita corre 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 si te quedas aquí en la puerta sin hacer nada llega y te come directamente da un salto y te metes adentro yo los juegos de Xbox clásica los juego en 360 porque mi Xbox clásica palmó tengo que pillarme una lo malo que no son todos compatibles tío es una putada eso la verdad a ver un segundo esto que era un spray era hierbas si es una mezcla de hierbas me la meto para adentro a ver mezcla de hierbas si perfecto dos hierbas verdes pues justo para hacer así muy bien a ver que válvula era es la la dos vale vale que si que ya lo he visto la dos vale pues vamos a hacer esta movida venga a ver aquí concentrado que aquí se me hago la picha un día que si que si que no me cuentes tu vida que me lo se vamos a darle a esto primero quitamos el seguro le damos aquí a ver se baja esto un poquito disminución de la presión de no sé qué restaurar presión vale así que voy a ver era el dos hemos dicho ahí está venga vamos Jill lo podemos hostia menudos opciones mete sabes venga damos el seguro este bajamos esto ahí está muy bien y ya no corremos peligro yo de los potentes de equipos clásica tengo el Jason Pyre y el Jesse Radio Future el Jade Empire tío tuve una época en la que lo pude pillar por 6 pavos tú fíjate hace muchos años y me pillé otro que había al lado que me llamó más la atención no recuerdo cuál fue y lo dejé pasar tío y ahora no lo veo ese juego no lo encuentro macho no lo encuentro y si lo encuentro lo encuentro caro claro y el Jesse Radio es una saga vamos es una saga entre comillas porque hay otra versión en el cas que siempre nunca me ha llamado la atención lo que es el juego como tal pero la versión de Xbox sí que la quiero conseguir me gustaría mucho conseguir ese juego lo considero muy rarete y me molaría mucho tenerlo en la colección sí aparte del Kalochulu ese juego me encantaría tenerlo la verdad es de los más raros que yo he visto en la Xbox no sé me faltan los los Cotor los Cotor que todo el mundo considera imprescindibles pues pues yo no no los he conseguido macho y no me apetece pagar 50 euros por un juego de Star Wars por muy bueno que sea muy imprescindible no me considero tan fan como para pagar 50 euros por un juego de Star Wars si ese juego lo viese por 10 15 euros pues bueno pero yo no pago 50 euros por el juego la verdad a ver vamos a darle un chispazo pescadito frito mmm que te parece colega ala se te acabó la estupidez ya te has quedado a gusto pues nada y lo siento tú simplemente eras un sujeto de pruebas pero eso no tengo yo la culpa tampoco o sea que no me tienes que por qué comer vámonos sí señor adiós chato me piro me piro de aquí me voy cagando hostias como jode que algunos no son compatibles por ejemplo antes el 13 el shooter este en plan comic antes era compatible pero por una actualización ahora joderse así pues mira que me parece raro tío que que hagan lo contrario que por una actualización en vez de añadirte más compatibles te quiten algunos que fuerte y encima que van a sacar un remake del 13 que por cierto me encantaría comprármelo me llama la atención oh impresionante la verdad que tengo unas ganas de pillarme eso no sé si ha salido ya o le queda le queda poco tiempo le quedará como mucho unas semanas o algo así pero me llama mucho la atención tío y creo que no sale caro no sé si sale a 30 euros de lanzamiento me molaría muchísimo pillármelo la verdad pero muchísimo tengo que mirar precios a ver a cuánto sale qué día sale y demás igual me lo pillo y lo streameo oh me trae muchos recuerdos la verdad que a mí el juego el 13 me gustó mucho el rollo comic estaba muy bien implementado bajo mi punto de vista la verdad no sé lo único malo que tenía ese juego es que te lo terminabas y no no podías elegir nivel ni nada si querías jugar algún nivel o algo tenías que empezarlo de cero vale vamos a abrir aquí esta llave ya no sirve la descartamos nos metemos yo me lo voy a pillar también te lo vas a pillar de salida pues ya me dirás tío porque yo no estoy seguro todavía y de hecho tengo reservado el de los vengadores la edición última y de esta que te va a incluir todo todos los DLCs el pase de temporada y demás pero estoy pensándomelo fuertemente si anular esa esa reserva tío porque la gente está diciendo que que no vale para mucho que no es que se haya hecho muy bien no sabes ya que pensar tío porque la gente últimamente exagera mucho ¿sabes? por cualquier juego se exagera o sea ya se le pide la perfección a un juego no sé yo por lo que he visto en trailers a mi me parece que no hay color con este juego de Marvel que con los anteriores que sacaron nada que ver pero vamos y por eso me lo reservé pero no sé qué hacer tío es que 100 pavos poca broma también poquísima broma los 100 pavitos que vale la edición deluxe está con todo vale matamos a estas y ahora voy a volver un segundo para atrás no voy a volver un segundo para atrás sí no me queda más remedio porque no tengo hueco para hacerlo del Bejold así que vamos a dejar cosas lo primero vamos a dejar cosicas yo el de los Vengadores cuando valga más barato no es algo que me quite el sueño los Vengadores a mí es que me gusta mucho Marvel tío de hecho sus pelis me encantaron me vi toda la saga prácticamente del tirón con mi chica fuimos al cine nos vimos dos seguidas de Marvel salió Vengadores en game y teníamos pendiente Capitana Marvel que ya estaba casi fuera de cartelera eran sesiones muy 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 tardías por así decirlo pues nos vimos Capitana Marvel y salimos y entramos a ver Vengadores en game o sea con eso te lo digo todo macho fue espectacular eso nos dijo la del cine pero en serio que vais a ver casi cinco horas de películas sí sí por qué no si nos apetece ver la saga oye por qué no lo vamos a hacer vale me tengo que llevar el libro menos mal que he vuelto menos mal aunque tampoco era absolutamente necesario porque tengo que ir a lo del billón también yo lloré con la de in game yo no lloré tío pero te lo juro eh que según vi esa escena que yo creo que todo el mundo conoce ya pero no voy a decir nada por si acaso se considera un spoiler cuando vi eso te lo juro que me quedé sin palabras hasta que no llegaron los títulos de crédito no dije ni una palabra me quedé mudo en serio me impresionó no me lo esperaba para nada la verdad para nada me lo esperaba tío vale vamos a lo del billolt por dios van a salir los hunters estamos cerquita ya de ellos estamos cerca de los hunters para que nos toquen los huevos otra vez vale a ver este es el de las tres rayitas que es el verde que es un seis este es el rojo que es un tres y este es el naranja que es un cinco ahí está perfecto vamos para adentro ahora tengo que volver a ir a lo de los tiburones que coñazo pero creo que vamos mejor de tiempo que en la partida que me eché ayer eh no que haces coge primero los botes si no que coño voy a meter vale pillamos botella vacía número uno a ver botella vacía número dos ahí está y botella vacía número tres vale ahora cogemos agua ahí pillamos esto rojo vale y pillamos amarillo vale ahora combinamos el agua con el rojo y el morado con el amarillo ahora pillamos otra de amarillo ahí está pillamos una de agua ahí está combinamos esto con esto esto con esto y ahora una de rojo vale vamos a combinar azul con el rojo y tenemos el bijold de lujo aunque tío hay juegos de Xbox clásica que en 360 te dan hiper problemas por ejemplo el San Andreas de Xbox clásica 360 tiene muchos problemas por ejemplo a veces se le va el sonido a la radio y cuando empiezas una misión alguna vez se escucha el fondo y no cuando hablan en serio hostias pues menos mal que no que no tengo pensado jugar el San Andreas de la Xbox antigua no tengo pensado jugarlo en la 360 tío de 360 si juego el San Andreas será el que sacaron la edición está remasterizada si es que la llego a encontrar que ya te digo que hace mucho tiempo que no la veo en tiendas de jugar jugaría ese pero joder que raro que esté tan mal optimizado deberían centrarse en eso antes de seguir que si añadimos más juegos que si no sé qué coño arreglar primero los posibles fallos que tenga X juego ¿sabes lo que te quiero decir? deberían centrarse en hacer eso digo yo o por ejemplo los Splinter Cell como no los pongas en 4-3 la pantalla se ve estirada y muy mal joder pues menos mal que paso de jugarlos en esa consola la verdad yo ya te digo que soy de jugar cada juego en su consola no sé tengo esa manía salgo la excepción que voy a hacer con la Play 4 por los problemas que me da la Play 2 más que nada porque quiero pasarme juegos como Kingdom Hearts que tengo ahí la saga que la dejé en el 1 a medias y no lo volví a jugar quiero jugarlos en condiciones pero lo haré en la Play 4 para asegurarme de que van bien y aparte para streamear algunos juegos porque vamos estoy deseando poder streamear un juego de la Play 1 tío es que no te haces una idea de lo que va a suponer cuando tenga la la Play 4 y pueda streamear los Resident Clásico los Dino Crisis oh el Death Strand Dungeons que se me ha quedado y la espinita clavada en fin pero eso ya lo haremos eso no no hay prisa que ya ya vendrá yo también pero si tengo esa consola jodida no me queda de otra eso si es verdad tío claro pero yo no te creas yo he tenido la Xbox la antigua jodida la primera que tuve y tenía muchos juegos y tenía la 360 tío pero no no quería jugarlos en la 360 no quería prefería esperarme a poder conseguir una y ya ya poderlos jugar en en ella pero bueno que si tienes mucho hype o lo que sea pues es normal claro vamos a usar esto aquí oye yo creo que lo llevamos mejor de tiempo que en la partida de ayer yo creo que lo llevamos bastante mejor si despréndete de las botellas que total para que quiero eso vámonos a por la plantita a ver que voy a pensar cuidado que van a venir los hunters mucho respeto les tengo especialmente el que me mató ayer la madre que lo parió chaval pero bueno a ver si llegamos sanos salvos vale vamos por aquí para abajo esto es lo malo la vuelta acá que te tienes que dar aquí flipas no te digo nada a ver vamos por acá a ver qué susto me ha dado ¿quién te ha dado un susto? ¿quién te ha asustado tío? a ver ahora hay que ir a lo de la planta pillar la llave vale y luego volver básicamente volver a la mansión zaca lo bueno que aquí no hay que venir más oh aleluya macho ale puto luya esta zona yo creo que es de las que menos me gustan del juego las tolero la tolero pero no te creas que va a ser mucha gracia a ver qué susto me ha dado la planta ah no te la esperabas jajaja nada eso no te hace nada a raíz hombre te da el sustito ¿qué juegos de Xbox clásica tienes sin pasar? uff uff pues muchos tío la verdad tengo muchísimo sin pasar mira driver parallel lines no me lo pasé los GTA eee uff es que tenía que ponerme a mirar y no puedo estar a dos cosas a ver tengo algunos juegos de guerra sin pasar de Jace Bond creo que me pasé uno o dos el Splinter Cell Double Legend tampoco me lo pasé son varios tío son varios tengo bastantes y de esos bastantes tengo unos cuantos sin pasar sinceramente pero bueno ¿te voy a coger la llave? ¿o la he cogido? a ver no tengo que coger la llave son bastantes tengo bastantes sin pasar los de Spiderman no los tengo pasados eeeh yo que se de coches tengo muchos y solamente tengo pasado uno que es el Forza Motorsport me hice todas las copas con oro me encantó ese juego lo disfruté mucho la verdad me dio un pique que no veas y es raro en mi que yo me pique con un juego de coches eh me gustan pero no me fascinan no es una cosa que esté deseando pillar un juego de coches prefiero jugar algo de este estilo pues me vicio la verdad a ver en ese baño no había nada es que ni me pienso meter ¿para qué? si no hay nada vale vamos a usar el libraco aquí y ahora a ver pillamos este que va a cambio con este ahora pillamos este que va a cambio con este y ahora pillamos este que va a cambio con este ahí está cojonudo cojonudo el oscureo el project 0 o el silent hill te los pasaste si eso si tío los project 0 me pasé los dos oscureo me lo pasé y los silent hill también me pasé los dos claro los juegos de terror suelo suelo priorizarlos porque los disfruto mucho más sabes hola planta bueno hola y adiós que la fuerza te acompañe que quieres que te diga berry muchas gracias por la ayuda pero me podías saber de algún objeto tío que está la cosa muy mala ahí fuera esos juegos si me los paso tío suelo priorizar ya te digo juegos de terror y demás colfier me lo pasé también me pareció muy bueno ese juego y muy infravalorado sinceramente me pareció un gran juego que se debería haber sacado una segunda parte sinceramente y no solo lo malo de ese juego aparte de ser infravalorado es el los extras que tiene por así decirlo te lo terminas y ya está no tiene ni nueva partida plus ni puedes rejugarlo con armas infinitas o alguna historia de esas me da mucha pena porque era un juego con muchísimo potencial si se hace un remake de ese juego yo creo y estoy convencido que sería la polla sería la hostia ¿dónde va Jill? que no hace falta que suba ya hombre sería la polla sacar un remake de ese juego me encantaría colfier me lo pasé en play 2 me recuerda mucho al resident es que se parece mucho y tiene algunas mecánicas muy únicas tío eso de que te tengas que agarrar a las barandillas del barco para no para aguantar el equilibrio no sé me resulta super único ese juego vale vamos a coger la escopeta vamos a coger las balas y esto me lo voy a llevar ¿para qué? le voy a dar un regalo al hunter al primer hunter que sale le voy a dar un presente sí señor para que no me toque los huitos aunque no 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 al primero no al primero no le voy a dar el presente voy a llevar la planta esta ya que está aquí por si acaso vámonos vámonos sí señor bueno estamos más o menos en la misma parte que ayer a ver qué tal se da a ver qué tal se da putos hunter macho son puñeteros los cabrones espero que no me den el disgusto que me dieron ayer a ver vale 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 ya te digo el cold fear yo si tuviera que elegir un juego para hacer remakes aparte de los dinocrisis y juegos que todos estamos deseando ver actualizados y demás cold fear yo creo que sería la polla sería la polla hacer un yo creo que triunfaría incluso sacaría en segunda entrega ahora que le cambien lo de los extras que puedas terminarte el juego y darle a nueva partida nueva partida plus conservas tus armas no sé que te den algún arma con munición infinita haciendo algún requisito esas cosas la verdad que molaría mucho molaría muchísimo el oscuro y lo malo que tiene es la puta permadez eso que es tío eso no me acuerdo hace tanto que me lo pasé que ni me acuerdo ni puta idea lo que era eso a ver cuidado con los pirritos adiós esa planta se queda ahí se va a quedar ahí y ahora ahora con cuidado vamos a pillar cosas este recambio de batería me lo llevo y estas granadas me las llevo también ahí está venga vamos a visitar al hunter a ver que se cuenta que si un personaje se temoría adiós muy buenas ah sí pero bueno eso hay juegos que lo tienen sabes lo que te quiero decir a mi no me disgusta tienes que ir con más cuidado y ya está simplemente eso incluso le añade estrategia de saber que personaje tienes que llevar cuidado ay aparta toma que te ha parecido está muerto está vivo que ha pasado que ha pasado a ver vale tengo otro taser por si acaso a este si le pego un tiro con esta lo reviento así que vamos a ver que tal nos salen las cosas por dios que aquí morí ayer está muerto está muerto está muertísimo hola que tal muerto vale 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 lo vemos acá adelante lo vemos acá adelante de momento oh señor estoy sudando estoy sudando aquí no me deja nada más Barry vale vamos a dejar ya por aquí esta me ha sido muy útil la verdad vamos a llevarnos una de esta para curarnos vamos a dejar esto vamos a dejar las granadas y de momento así vamos a tomarnos esta plantica joder me da las las intenciones de guardar la partida y no puedo macho me da las intenciones de decir voy a guardar no puedo coño vale ahora me gustaría ir ah mira ya sé dónde voy a ir vamos a ir por aquí el pomo está reparado cojonudo de lujo cuidado eh no tenemos que fiarnos tampoco que nos pueden dar una sorpresita a los hunter voy a ir primero a enfrentarme a la serpiente va a ser lo primero que voy a hacer y una cosa menos así ay cuidado no vale 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 nada no pasa nada no pasa nada por matar algún cartucho de más lo prefiero ahora cuidado que tenemos menos cartuchos hay que ahorrar un poco también por lo menos hemos limpiado algunas zonas por si las mosquen vamos a coger plantas de aquí yo en lo oscure siempre me llevaba uno de mi gorro que forzaba cerraduras y una rubia que daba consejos yo no me acuerdo a los que me llevaba tío hace mucho tiempo la verdad sé que una rubita que había creo que era rubia o algo así era el personaje que más me molaba pero no me acuerdo bien de de los que me llevaba exactamente vale coge esto y nos vamos vámonos corre ay perrito pórtate bien pórtate bien perrito bien 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 ahora para ir a donde yo quiero lo suyo es que vuelva por aquí a ver más que nada porque si voy por el otro lado van a salir perros y no me apetece a ver a ver por aquí y me voy por la sala de los cuadros cuidado otra vez ha salido bien ha salido bien putos hunter macho putos hunter cabrones vamos por aquí recuerdo cuando el primer hunter que sale aquí en el que te sigue el primero cuando lo vi en el juego de la play 1 me dio un puto mal rollo hostia que puto mal rollo me dio cuando lo vi chaval flipas total na vale vamos a ir a por la culebrita y así nos lo quitamos de encima a ver aquí no hay nadie mejor que bueno el cementerio este no es que vaya a pasar un millón de veces pero yo que se vale para ir a donde digo donde la serpiente lo mejor es vale ya se por donde voy a ir ya se por donde voy a ir voy a ir por aquí por donde por aquí creo que con estas con estos cartuchos me la cargaré yo creo yo la primera vez que vi un hunter no me lo esperaba me pegué un buen susto y el mando se cayó al suelo yo no me pegué susto porque ya te digo que fue el de la play 1 que además cuando viene eh mira la joya vamos a cogerla a ver cuánto espacio tengo vale esto lo puedo combinar con esto y esto me lo puedo tomar cuando la play 1 el primero que llega cuando abre la puerta donde estás tú la cámara le enfoca o sea le tienes ahí por eso digo lo del mal rollo tío que me dio muy mal rollo el puto hunter vale aquí cuidado que aquí creo que hay un hunter o no ah pues no mejor mejor vamos a por la culebrita que también cuidado que nos puede joder mucho esperemos que no aquí no salía nada ¿verdad? en la segunda vuelta esta no vale 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 hostia la pistola de autodefensa eh me ha servido bastante me ha hecho ahí el apaño la verdad me ha hecho el buen apaño aquí está el crimson head si estaba por ahí por un lado porque si hubiese sido un hunter se le escucha vamos a ver vamos a por la serpiente lo primero me lo quito de encima y luego tenemos que ir a la zona vale ya sé dónde donde están las escaleras de esta la sala segura en la parte de abajo ahí tengo que ir arriba que tenemos que avanzar un poco por esa zona es verdad que está la batería además y aquí nos va a salir mi amiga la culebra mi amiga la culebrita nos va a salir sí señor pilla esto a ver si no me da a ser posible a ver qué tal sale esperemos que salga bien a ser posible no no te la juegues no te la juegues déjate de paranoias a ver dónde está ay que me muerde hija de puta a ver tenía que haberme traído lanzagranadas para esto pero bueno a ver si viene por ahí ahí va ¿qué haces? ¿qué coño haces? a ver bien se me dio voy a comer luego regreso perfecto tío que aproveche oh se ha dado bien se ha dado bien la verdad no nos podemos quejar cartuchos quizá no debería gastar muchos más debería guardarme estos para luego la zona del laboratorio que me van a hacer falta vale vamos a pillar esto es el medallón del lobo y una cosa menos lo abrimos ya y se acabó ahí está vale vamos a combinar estas dos debería ir también hostias espérate que tengo que ir a otro sitio aunque pensándolo sí, 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 sí sí, sí tengo que ir a otro sitio sí, vale, vale, vale tengo que ir a hostias y van a salir más hunter tío estoy por coger el lanzagranadas no sé qué hacer no sé qué hacer la verdad a ver tengo que ir a la zona la que da el patio donde está el perro del collar del collar porque ahí hay otra puerta que nos van a dar las gemas roja y amarilla y la roja la voy a necesitar bueno, y la amarilla más o menos a ver adiós flipao flipao de la vida vale, aquí corre, corre aunque no llevo espacio me cago en su puta madre espérate, espérate aquí creo que hay cartuchos también a ver míralo ah no, son granadas dámelas venga dame las granadas y esto qué es un puñal bueno nos puede salvar alguna que otra vez me creía que había cartuchos aquí tengo que ir a dejar cosas si no, no puedo pillar todo esto vamos a ver hay hunters aquí no hay ¿dónde están? mejor, mejor si no salen mejor ah vale creo que salían cuando te metías por donde los cristales sí, sí, sí cierto, cierto cierto vale pues vamos ah voy a guardar las hierbas esta esta el medallón del lobo y las granadas aunque quizás lo que digo ¿y si me llevo el lanzagranadas? y uso unas cuantas granadas contra los hunters así por ejemplo sí, no veo porque no igual hasta son más blandos y todo vamos a subir a por las dos joyas vale ah y me acuerdo de otra puerta también coño es verdad vale pues luego vamos luego vamos para allá vamos a entrar aquí un segundo a ver que piense que le dé un poco de vueltas al tarro creo que uno de estos realmente no hace tanta falta porque lo único que te da es un disco MO pero para asegurar los voy a pillar los dos vale ese ahí y este lo vamos a pegar para acá a ver un poquito para acá por favor no sé si llega ahí a ver ah está pegado ya vale 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 no pero ¿dónde coño vas? esto me pasa por ir rápido por ir rápido me pasa esto ahora que tenga que mover otra vez las movidas estas no me extrañaría eh la verdad no me extrañaría para nada que tuviese que moverlas otra vez míralo joder en fin venga no pasa nada vamos a apagar la luz directamente y así no tengo que puedo cogerlos directamente vale vamos a hacer que este gire para acá le hacemos aquí la 1415 y nos llevamos este que este si es importante vale vamos a bajar vamos a dejarle que venga hasta aquí ahí y ahora le volvemos a hacer el lío corre pilla el ojo muy bien vale y nos vamos de aquí ahora nos tenemos que ir para abajo ahora nos tenemos que ir para abajo por aquí por aquí tenemos que ir a poner la azul y la amarilla hay una que te da un disco MO que no los quiero porque repito que no los voy a usar pero yo que sé vale estos si me los puedo esquivar mejor ah aquí hay zombies mejor 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 que haya zombies que dan menos guerra vale aquí vamos a usar el azul y me da que me da cartuchos o algo de eso si unos cartuchitos buenos son la verdad dámelos no están de más cartuchitos vale y ahora creo que el amarillo da un disco MO pero no lo voy a coger la verdad que no lo quiero o bueno que más me da cogerlo que no lo cojo y lo dejo en el baúl total ahí está ¿es el disco MO? sí yo esto no lo quería pero bueno podía haber prescindido de hacer esto si lo dejo ahí ah vale se queda así pues nada ahí te vas a quedar ahí te vas a quedar ahora vamos a cuidado estamos por aquí con cuidado de este y esto ¿dónde daba? esto creo que daba el pasillo principal me parece sí efectivamente vale pues vámonos por aquí que ahora voy a ir a otra sala ahora vamos a ir para acá y vamos a ir a la sala pequeñita que hay aquí enfrente que se abre con esta llave también y luego tengo que ir vale ya sé a cuál tengo que ir luego pues venga al lío además que a la que tengo que ir luego tengo el camino despejado eso está cojonudo cojonudísimo está eso y los cartuchos pues eso vamos a intentar guardarnos unos pocos no sé para qué he cogido esto la verdad ¿hay algo por aquí? ¿algún objeto interesante? no lo sé ¿aquí qué había? uff paso paso no lo quiero vamos para acá que aquí hay una caja que necesitamos coger sí o sí vale cuidado que hay también un señor nos puede dar un bocadito vamos a pillar esta planta ya que estoy hay un puñal venga pues dámelo también cuidado con el señor dame esto y dame esto corre que viene corre corre que viene que me coge uff vale vámonos bien vamos bastante bien la verdad vamos bastante bien la verdad ahora tengo que combinar esto con esto así y ahora tenemos que hacer este puzzle vale vamos a coger esta que es con la que mejor me oriento la cuadramos así un poco ahora creo que era esta y creo que iba así si no me equivoco ahora cogemos esta que va aquí la cuadramos así un poco ahora esta que creo que iba aquí arriba vamos a cuadrar un poquito y ahora esta que va ahí cuadradísima perfecto broche y el broche es la llave muy bien efectivamente vale una cosa menos nos podemos ir ahora vamos a ir a ver que piense que piense que piense vale ya se por donde ya se por donde y va a ser por aquí vamos ahora vamos a ir a lo que digo de la de la habitación esa de la parte de arriba de la escalera esta donde hay una sala de guardado vale lo llevo bastante bien la verdad no llevo ni dos horas hemos avanzado bastante yo calculo que llevamos mitad del juego aproximadamente quizá un poquitín menos aquí no sale nadie mientras no vayas al revés es decir si vienes de esa puerta para atrás pues si que te salen perros me parece pero si no no hay problema no sale nadie esto estaba despejado con lo cual de lujo de lujísimo aquí no nos van a dar por culo a no ser no no nos van a dar por culo bien muy bien ahora por aquí se está dando guay eh se está dando bastante guay ya que estoy aquí voy a eh meterme aquí con la llave que ya no la sirve para nada y la descarto y voy a pillar todo lo que hay aquí dentro eso está muy bien también que creo que había balas de la magnum pero da la luz coño si ahí muy bien no tenemos aquí unos cartuchos para empezar cojonudo creo que había balas de magnum o es cosa mía dame esto esto que es la parte metálica dame el taser que más no había balas de magnum por aquí porque me suena a mí a ver un segundo en el mapa ah no pues ya está vale pues nada pues solo había cartuchos bueno pues vienen bien la verdad para que nos vamos a engañar ahora vamos por aquí por esta vamos a vaciar un poco de inventario lo que me da miedo es cuando llegue el enfrentamiento con Lisa Trevor eso sí que me tiene un poco cagado la verdad vamos a entrar aquí y vaciamos un poco de movidas vamos a ver vamos a dejar los cartuchos que los tengo aquí no vamos mal vamos a dejar esto y me voy a llevar esta planta no no porque creo que arriba hay así que nos vamos directamente nos vamos directamente sí señor a ver vamos para arriba y para el fondo para el fondo de la cuestión por aquí y creo que voy a descartar la llave ya si no me equivoco a no ser que me vaya a dejar alguna puerta que no recuerde ahora mismo que también puede ser vamos a pillar esta planta ah pues solo hay una planta aquí me creía que había una roja también que raro vale vamos por aquí sí descartada vale de lujo de lujísimo sí señor vale ahora hay que mover esto para acá pues venga a moverlo esperemos que se dé bien no descarto la muerte en algún momento puntual como cuando nos enfrentemos a Lisa Trevor que como te dé una hostia y te pille bien te tira al vacío y se acabó hay que tener mucho cuidado de hecho voy a llevar el lanzagranadas para ver si la puedo estunear aunque gaste alguna granada prefiero no arriesgarme sinceramente a ver cuidado aquí cuidado aquí que como la como los controles nos trolen un poco nos puede aplastar la pared ¿sabes? y no me haría ni puta gracia corre corre ahí muy bien perfecto pues vamos avanzando poco a poco pero vamos avanzando ¿esto qué es? un puñal pues venga por si me engancha algún zombie no viene mal la verdad venga baja pillamos el medallón del águila que está aquí dentro del libro del volumen 1 muy bien y ahora tenemos que bajar por aquí que vamos a pillar la batería si no me equivoco y no vamos a poder ir a la zona de las minas uff las minas las odio todavía más que lo del invernadero las minas me dan mucho asco sinceramente vale estamos aquí que hay arácnido mucho cuidado por aquí ¿qué hay? unos cartuchos hostias cuidado con la araña mucho cuidado por favor no me envenenéis ahí va que viene la otra hostias uff uff oh bien bien me ha dado un toque pero no no ha habido mucho problema tampoco madre mía chaval aquí es donde había zombies vamos a coger la hierba roja para combinarla con la con la verde ¿esto qué es? es otro puñal ojonudo vamos a ver si nos metemos aquí me ha engañado no pasa nada vale no quería gastar eso pero bueno prefería haber gastado un puñal porque aquí a esta zona no vienes más vale esto parece funcionar de nuevo con cuidado por aquí no había cosas me suena de que por aquí hay un objeto más no sé por qué eh no lo quiero para ti pues nada vámonos has abierto muy bien muy pero que muy bien y ahora tenemos que hacer lo de la cocina bueno lo de la cocina aquí que hay hay algo no y por aquí por la mesa que hay otro puñal bueno no está mal supongo cuidado con este atacas no porque eres tontito ¿verdad? pues nada adiós vamos a llamar al ascensor y voy a combinar esto aunque me debería tomar esa hierba pero bueno no hay problema ahí va que le tengo que dar siempre me creo que se abre solo el ascensor y te tienes que meter son manías que tiene uno vale uff poca broma eh con la partidita hostias vale y estamos aquí a este le tiramos al suelo quizá no debería haber gastado un disparo para esto pero bueno que más da no pasa nada así me doy el lujo también me doy el placer de pegarle un tiro al puto zombie vamos a tomarnos una de estas y a combinar estas cuidado que viene otro no atacas eres estúpido adiós vamos a entrar aquí que aquí hay bastantes cositas que pillar entre otras munición de magnum poca broma ah no son granadas son granadas vale si creo que voy a poder coger todo eso está bien vale pillamos los cartuchitos y las granaditas cosa que está de lujo vale dame granadas juraría que había aquí munición de magnum no sé a ver un segundo no no hay nada más vale vámonos vámonos sí señor sí señor llevamos un par de horitas aproximadamente ¿dónde vas Jill? ¿dónde coño ibas? joder Jill la suicida se tira ahí de cabeza por tos vale ahora me voy a meter por aquí porque no quiero cruzarme con el crimson head prefiero prefiero no arriesgarme ahora vamos para adiós 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 me voy que te den hijo de puta uy casi me la lía ahora tenemos que ir vale ya sé dónde tenemos que ir vamos por aquí para abajo probablemente podría haber eh no pero si voy por aquí tardo menos ajá menos vuelta coño bueno más o menos vale hostia el hunter no me lo esperaba ese para nada macho pero vamos que como ahí creo que ya no tengo que pisar ¿para qué me voy a enfrentar a él? ¿para qué vamos a gastar munición? tontería vale vamos para acá ahora debería a ver quizá debería debería soltar lastre y llevarme la palanca es verdad sí, sí hay que ir al baúl igualmente pues venga vamos vamos al baúl pero ahora mismo vamos al baúl pero ahora mismo oh qué alegría da que esto está despejadísimo que no sale nadie oh señor por favor vale vamos a entrar aquí a despejar inventario a ser posible vamos a ver vamos a ver vamos a dejar el libro lo voy a dejar al lado del medallón está bueno aquí mismo qué más da vamos a dejar esto los cartuchos los cartuchos que los tengo ¿dónde? aquí joder 33 cartuchos no está mal vale vamos a dejar la munición ácida que creo que tengo por aquí aquí vamos a llevarnos granadas explosivas estas y me tengo que llevar la palanca también la palanquita que está ¿dónde? aquí vale a ver un segundo vamos a combinar esto con esto llevamos 13 granadas no está mal por si acaso tenemos que defendernos de alguien y creo que no se me olvida nada vamos a llevar puestos los puñales así llevar vale vámonos vámonos sí señor las granadas ácidas creo que a Lisa le hacen bastante pupa que es inmortal ya lo sabemos pero cuando vaya el enfrentamiento con ella me las pienso llevar la mano va a ser reservadita para para un conocido para un conocido amigo van a ser reservaditas sí señor vámonos por aquí vale ahora tengo que ir a poner la batería volver a subir vale más o menos vamos bien ¿salen perros? no sale qué raro qué raro que no salga perrete vale vamos para acá no sé cuánto se puede tardar más o menos en hacerlo de las minas no sé cuánto se tardaría pero bueno perrete pórtate bien muy bien buen chico tenemos que ir para abajo vale vamos a ver joder no das vueltas en estos juegos y eso sabiéndotelo si no te lo sabes flipas 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 vale cuidado con las serpientes por favor no me jodáis a ser posible vale muy bien vamos a poner la batería lo primero cuidado con los perretes que hay por aquí mucho cuidado a ver si no me dan mucha guerra a ser posible vaya hombre hay uno justo aquí donde va la batería corre corre adiós se ha quedado ahí medio bugueado con la pared hay la madre que lo parió vale ahora tenemos que ir a a cortar la lo que viene siendo la cascada de agua ay que pesado quita hombre cortate bien tío joder ahí va no me lo puedo creer tío impresionante esperate a ver como me han dejado esa luz esa va a ser otra a ver bueno en amarillo no está mal vamos a usar esto aquí y y y cerramos la cascada vamos la cortamos por así decirlo y nos vamos a las minas oh dios mío a las minas no digo nada que zona más pesada chaval flipas vale vámonos vámonos hay quien dirá igual que que cojo demasiadas armas demasiada munición puede ser sí pero prefiero ir sobre seguro más que nada que viene que viene ay déjame pasar hijo de puta ala dios a ver de hecho yo creo que ya no debería ni pararme a a pillar municiones y demás porque total yo creo que voy sobradísimo creo que voy sobradísimo así que no te creas que me voy a complicar mucho más a ver si llegamos a tiempo espero que sí a ver que tenemos por aquí tenemos un baúl vamos a dejar la palanquita esta que creo que aquí abajo no hacía falta para nada más ¿qué hago? me cargo a la me cargo a la araña grande no sé qué hacer si cargármela o no a ver aquí qué había vale aquí es luego por la palanca cierto pues vámonos por aquí por la puerta esa que hemos visto por esta a ver qué había aquí creo que está lo de la lo de la manivela si no me equivoco sí estaba por aquí por aquí abajo ¿qué había? había una una pedrusca pero esa pedrusca no se mueve ahora no vale vamos aquí que creo que estaba en rico si no me equivoco creo ah bueno está pero en la siguiente zona vale 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 vamos para acá he visto brillar aquí ¿qué es esto? no no lo quiero paso paso vámonos la pistola vamos ni la voy a usar ¿cómo se llama el personaje del The Punisher? Frank Castle Frank Castle el castigador un fenómeno juegazo el del castigador de la Xbox juegazo vale dame la manivela esta y nos vamos de aquí que te den por culo ala que te den por el orto los putos hunter macho un poquito cabrones son la verdad vale aquí hay que venir luego cuando tenga el cilindro así que bueno esto es coñazo pero no es tan complicado es un poco coñazo eso sí oh oh no uff uff ha estado a poco cuando ha pegado el grito y ha dado el salto hacia delante ya pasaste de la Black Rider no todavía no estoy a punto de llegar tío lo que no sé si matarla o no matarla estoy indeciso sobre qué hacer a ver me va a llevar las las granadas incendiarias igual me la cargo sí igual me la cargo por si acaso da por culo igual igual sí que me la ventilo sí putos hunter macho flipas el por culo que dan no sabía que había dos ahí también es verdad me creía que solo había uno por eso me he relajado vale vámonos coge curas ah llevo una plantita de momento esperemos tener suficiente con eso a ver por aquí no había nada y por aquí que hay la piedra vale cuidado aquí que podemos tener un insta pero vamos como una casa uff me da mucho respeto esto de la piedra eh a ver por aquí estaba la Black Trigger sí por aquí por aquí pero antes voy a ir aquí al fondo a ver qué había que no me acuerdo qué había aquí ¿cartuchos? eh dámelos buenos son ahora vamos a combinar esto con esto vamos a darle a la Trigger como es un bicho las granadas de fuego le hacen pupa a ver si se da bien por favor no me des ningún susto déjame sobrevivir cuidado tío que viene gracias pequeñita a ver que la rodee rodeamos rodeamos ¿qué coño hace? no era tan dura y nos hemos ahorrado complicaciones cuidado con las chiquitillas que sí que me podía haber ido ya lo sé pero prefiero no jugármela corre corre bien bien se ha dado muy bien la verdad se ha dado muy pero que muy bien vamos a llevar esta combinamos esto con esto vale de eso no lo quiero ahora mismo plantas azules ahora mismo paso paso total se ha dado bien se ha dado bien he gastado una granada extra pero no hay problema vale a ver ¿qué teníamos por aquí? por aquí nada ah vale uy digo no me digas que he dejado la manivela que me da algo me da algo venga y gira la noria y gira la noria venga vale y ahora viene la pedrazca venga escóndete ahí que se joda la puta que ya ha muerto que se joda que se joda ahí está ¿qué tenemos aquí? aquí creo que está el cilindro si no me equivoco sí esto es un poco coñazo también un poco coñazo también este puzzle pero bueno no sé cuánto llevaré exactamente de partida pero estoy empezando a preocuparme sobre las 3 horas estoy empezando a preocuparme cuánto queda para el final pues poco tío queda terminar esto de las minas y irme a los laboratorios muy poquito realmente que quedará de juego 40 minutos algo así si lo hago más o menos rápido yo creo que por ahí yo creo que ande mucho más lejos ya vale eso ahí lo pegamos aquí este puzzle oh que puzzle más pesado tío pero pesado pesado a ver la vamos a empujar para allá ahora la volvemos a empujar para el zipote este como se llame a ver Jill por favor está poniendo de los nervios ahí coño vale y ahora vamos a sacarlo de aquí vale vamos a pegarlo para acá un poco ahí y a encajarlo como está mandado llevas dos horas y trece dos horas y trece pero eso es lo que llevo de directo tío pero date cuenta que el juego no cuenta tiempo ni con las cinemáticas ni con el menú principal ni nada de eso así que quizá llevaré en total de juego un par de horas aproximadamente lo cual no está mal no está mal del todo vale vamos a ir a poner el cilindraco vamos a ver que había aquí detrás que no me acuerdo hay una de estas esto lo que no sé si tiene botiquín o mezcla de hierbas a ver si es mezcla de hierbas no estaría mal no un puto spray no lo quiero bueno lo cojo porque no me queda más remedio pero luego lo guardaré joder bueno vamos a ver no sé lo que llevaré de juego ya te digo pero unas dos horas algo así llevaré me imagino no mucho más vámonos por aquí por donde la black triggers como coño se llame la arañita abra vida tiene que haber chiquitillas por aquí pero paso paso total ahí detrás ya no hay que volver para nada pero para nada hay que volver ahí ya ahora me tengo que ir a ver si si por aquí creo que es por aquí por aquí venga vámonos vámonos que lo llevamos de lujo señor estamos aquí en el baúl ¿verdad? vamos a ver vamos a dejar esto lo primero esto no lo quiero vamos a dejar el cuchillo vamos a dejar unos cartuchos aquí joder tengo un huevo de cartuchos vamos a dejar las balas incendiarias de momento y me voy así estoy nervioso con lo de Lisa Trevor es lo que más nervioso me pone ahora la verdad pero ya digo si tengo que gastar alguna granada la voy a gastar para que se quede como incapacitada y no me pueda atacar porque como me tire es que como me tire me da algo creo que le cojo hasta manía al fuego uff lo que me tire va a ser muy hardcore pero bueno pensemos que no pensemos que eso no va a pasar a ver vamos a pillar el tubo este dámelo el eje vamos a combinarlo con el cilindro y ahora vamos a usarlo aquí coño ahí ahí está y creo que era 4-2-3-1 si no me equivoco ahí está perfectísimo y así no pierdo tiempo en estar girándolo y demás y nos podemos ir para la otra zona de las minas que coñazo de minas sinceramente vale que si Barry no me cuentes tus movidas tío vamos a ver vale otra vez me cuenta sus movidas a ver que teníamos por aquí no por aquí nada vamos a cruzar por aquí atajamos vale tengo que hacerlo de la caja traerla para acá vale 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 voy a dejar la palanca de momento por si acaso creo que no me hace falta más pero por si acaso pues el todo Verónica para cosas especiales te pide 4 horas pero lo malo que las cinemáticas y el menú siguen contando tiempo hostias tío aquí creo que este menú si te cuenta tiempo pero por ejemplo esto no me parece y cuando cruzas una puerta a otra tampoco oh no que viene que viene ay que viene que viene a ver a ver a ver a ver a ver eh estas damelas por si acaso vale hay que hacerlo de la caja primero así que vamos a ir a hacerlo y creo que ahí tengo munición de magnum que me va a venir cojonuda va a venir cojonuda la munición de magnum el code me gustaría mucho pasármelo en directo desde cero tío o sea yo ese resident evil creo que es el único que nunca me he pasado siempre lo he intentado pero me ha costado una zona me ha costado otra lo que sea y lo he dejado de lado pero si que me gustaría mucho eh jugarlo en directo sobre todo para jugarlo aquí con vosotros y demás a ver dime que coges el taser si muy bien vale vale vámonos corre corre yil que vamos que si algún día me lo descargo que hay veces que lo pienso porque digo coño ya que tengo todos aunque el code no exista físico me lo descargo pero es que me duele mucho tío que vale 20 pavos físico o sea digital me duele un huevo no sé quizá lo venda en americano en formato físico o algo tengo que informarme de eso me gustaría mucho pillarlo la verdad cabrón pues compra el digital de xbox y tráelo es que ahí está lo que te estoy comentando tío me duele mucho pagar 20 pavos por ese juego en formato digital tengo que informarme a ver si existe físico aunque sea americano o algo y pillármelo que me cueste 25 o 30 euros los pago prefiero pagar eso y tenerlo en físico que que pagar 20 euros por el digital tío lo prefiero la verdad vale vámonos a coger el lanzallamas para hacer esto cuando esté de rebajas te he visto espera que esté de rebajas que vale 5 pavos ah bueno ahí la cosa cambia mucho vale pues si está de rebajas avísame tío te lo agradecería muchísimo la verdad para poderlo pillar y jugarlo con vosotros aquí en directo estaría muy bien a ver que no me haga la picha un lío creo que he venido por aquí ¿verdad? sí venga vamos chill estaría bien tío te lo agradecería un montón porque por 5 pavillos pues sí 5 pavitos bueno no es caro tampoco adiós Barry que la fuerza te acompañe a ver vamos por aquí para abajo a pillar el lanzallamas hay que tirar la cajita vamos Jill por favores bueno voy a salir ya de las minas eso está muy bien nos vamos a ir al enfrentamiento con Lisa nos vamos a ir al enfrentamiento con Lisa miedo me da miedo me da macho espérate 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 que está muy para acá pégalo un poquitín más ahí muy bien eso sí que me da cague la verdad me tiene un poco acojonado pero bueno se intentará por supuesto ya que estamos aquí de remedio ahí está venga vamos a pillar el lanzallamas estropeado para poder abrir la puerta que nos lleva allá al final de esta zona oh por dios que bien yo creo que si me hago lo de Lisa bien ya lo demás no tengo ninguna preocupación tengo cartuchos de sobra tengo granadas de sobra todo de sobra así que vamos a guardar la palanca vamos a guardar la palanca vamos a guardar esta munición to guapa y esta plantita la voy a guardar también vamos a guardar por aquí mismo me debería quizá llevar bueno no iba a decirme debería llevar alguna granada pero no no hace falta vámonos por aquí cuando esté de rebajas te aviso ah vale que lo mismo de antes si si perfecto tío por mi perfectísimo vamos a ver donde está esta a ver corre 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 que la engañamos engañadísima jaja 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 ala ahí te quedas me descojono muy bien vámonos si señor ni me ha rozado mira el cañado encima espero que luego no se tome una vendetta por favor estaría muy feo que se tome una vendetta que hay por aquí había algo por aquí no me acuerdo pero tampoco me interesa mucho lo que me interesa es irme corre corre que vienen las culebritas que ven las serpientacas coge esto vale joyero vámonos de aquí la cosa avanza miedo me da lo que viene ahora eso si que me da miedo pilla esto la azul no la voy a coger con la verde me conformo vámonos a ver un segundo tenemos el trozo de piedra este el objeto anillo de piedra y la foto vale vámonos vámonos bueno hay que cruzar esto también ostias que salimos aquí de hecho yo me lo pillé por 5 pavos aunque no lo tengo completado joder pero por 5 euros está bien tío es un resident no está nada mal por ese precio vamos a ver vamos a pillar el objeto de metal lo primero donde está donde está el objeto de metal para 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 aquí y vámonos no cojo los medallones todavía porque luego hay otro cofre así que en ese aspecto no está nada mal uff estoy nervioso con el enfrentamiento de Lisa la verdad es que como muramos la hemos cagado vale y voy a poder si me lo paso voy a poder dar por cumplido uno de mis desafíos que tenía pendiente de los videojuegos hola zombie enamorado que tal y ese desafío es pues pasármelo en menos de 3 horas sin guardar y sin sprites nunca me he logrado hacer esto no porque no nunca me he puesto realmente a intentarlo hace muchos años lo intenté con el de gamecube pero no me lo conocía como me lo conozco a día de hoy y tardé como 3 horas y media o algo así o 4 horas algo así por eso no logré hacerlo pero esperemos que esta vez sí que lo sí que lo consiga eran 3 horas y media o 3 horas creo que son 3 horas en lo que te lo tienes que pasar menos de 3 horas así que bueno vamos a ver ahora que no se me olvide coger el objeto cuando me meta aquí que si no lo llevamos claro yo solo conozco a dos personas que consiguieron este reto que son mi hermano y mi primo a ver no es un reto complicado tío al lado de hacértelo a cuchillo o yo que sé tío está un poco muy complicado pero pero sí que tienes que estar al loro saber lo que haces muy bien y demás eso sí sí que tienes que tener cuidadín vale vámonos ahora viene lo jodido ahora viene lo que más temo mira si me lo hago vas a poder decir que son 3 personas bueno y un tío mío se lo ha hecho 27.000 veces en todas las versiones que tiene se lo ha hecho en youtube se lo ha hecho en xbox se lo hizo en el clásico de la play se lo ha hecho en todos los resident macho hasta el code se lo ha hecho con todo que yo vamos eso poquísima broma poquísima broma tío uff miedo me da lo de Lisa es que estoy acojonado en ese aspecto es lo que más temo la verdad pero lo que digo me voy a llevar las granadas de ácido y le pego un par de tiros y ya está y a Barry no le voy a devolver su arma porque no lo voy a salvar no me quiero enfrentar al Tyran final la verdad no me apetece van a dar el final malo pero bueno eso ya me lo haré más adelante pues nada aquí estamos frente a las puertas del terror que miedo y no puedo guardar que es lo peor que miedo desearme suerte por ahí desearme suerte con Lisa por favor que sí que quiero entrar venga vamos a morir cuanto antes a ver tengo que coger los dos medallones y las granadas ácidas vale a ver vamos a coger las granadas ácidas que están ¿dónde? aquí y vamos a coger el libro y el medallón del lobo que está ¿dónde? aquí vale vamos a examinar esto ya saco esto dios mío estoy acojonado te lo juro tengo mucho respeto ahora mismo de la tía esta no pero no te lo desequipes hombre venga vamos cuanto antes bajemos mejor sin pensar al lío desearme suerte gente por dios vamos a ver Barry me da cosa no devolvértela más no un tío pero es que no os quiero salvar a ninguno me da cosa pero no quiero salvar a ninguno porque si le salvo me sale el Tyran al final y yo no sé que es peor no no te la devuelvo lo siento corre corre fuck sal no 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 sigas empujando a ver coge esto por si acaso cuidado cuidado no arriesguemos no arriesguemos no arriesguemos no arriesguemos no arriesguemos no me corre uh a ver va a saltar para acá espera 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 no tengo no tengo granadas estoy cagao eh oh dios que me lo hago corre oh señor señor estoy temblando lo juro eh dios bien ha estado un par de veces a puntito de tirarme pero a puntito eh suerte bro gracias tío se ha dado de puta madre la verdad oh fotografía de barry ah esa no la tenía claro porque en la partida anterior creo que le devolví el arma a ver mando un 44 de barry vale dios chaval madre mía estoy temblando te lo juro a ver un segundo oh señor por favor que bien no nos queda mucho de juego eh si nos lo curramos un poco se puede hacer dios que tembleque chaval más estúpido vale vamos a poner la del lobo y la del águila es que si no lo hago a tiros te digo yo que me engancha te lo digo yo y no lo he hecho de la mejor forma y soy consciente pero me daba igual gastar la munición que hiciese falta tengo cartuchos para aburrir o sea que F por berry F F lo siento berry lo siento mucho pero no me convence ahora enfrentarme a un tyrant la verdad vale oh estoy temblando macho puta Lisa Trevor chaval flipas vale voy a dejar el lanzagranadas me voy a llevar la escopeta y no se que mas a ver lanzagranadas fuera dame la escopeta dame los cartuchos espérate un segundo no vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa para asegurar mas que nada vale y asi me doy el lujazo me doy el lujazo y el placer de hacer esto me voy a dar el placer de hacer esto lo siento tu que tal ah que hay es aquí bueno a ese no le hemos volado la cabeza pero me importa mas bien poco porque si le da la gana levantarse le pego un tiro con la mano y se le quita la estupidez sabes lo que te quiero decir uff venga vamos 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 a ver tenia que a ver tenia que meterlo del codigo en el ordenador para abrir las zonas lo primero vale ahi va que flipado de la vida no en fin era aqui creo que era aqui y si que te duele el gastar 20 euros digitales como si eso me duele me duele mucho eso pero porque a razón de que eso igual es que he dicho algo tío y no me acuerdo estoy empanado de verdad eh no a ver el windows 8 el windows xp que coño windows 8 john no ada muy bien ahí esta abrimos la b2 password cel uff nada por el resident code de veronica ah pues si tio si que me duele si a ver b3 f ábrete vale abiertisimo venga vamonos cancel y quit muy bien nos podemos ir vamonos pero cagando ostias joder chaval que fuerte que fuerte me parece vale vamos pa'ca mmm ay tengo que volver un segundo es verdad tengo que volver un segundo otra vez no te caigas al suelo no te caigas ala requiescante un palo eh pero te has metido tu conmigo macho es lo que hay es lo que hay ostia el código de la puerta esta como era 8462 puede ser ostia no se no me acuerdo bien pero me ahorraría mucho tiempo saberlo la verdad me ahorraría mucho tiempo saberlo vamos a ver este este a ver si a ver si era 8462 si no o no si putisima madre y esto que es uy paso 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 no quiero no quiero vamos a ver vamos a pillar la llave del laboratorio esta muy bien y ahora nos vamos por aquí tal como hemos venido uff parece que si lo hacemos así de bien no lo vamos a hacer ojalá por dios el reto el reto que nunca me he hecho después de no se cuantos años me lo voy a hacer esperemos no cantemos victoria todavía que no hemos llegado al final de este sitio así que no cantemos victoria vale por aquí tenía que venir para acá si para acá y ahora tengo que venir a ver que yo piense vamos a abrir esta y esta descartamos la llave voy a meterme aquí que creo que era aquí para avanzar si no me equivoco si no me equivoco era por aquí parece ser que si estos dos me los voy a cargar también a ver que viene que viene ahí va bueno por lo menos nos hemos cargado a uno vamos a coger la movida esta de sabes como se llama Auron que Auron Auronplay se llama Raul si si que lo se se llama Raul lo ha dicho en varios videos y se lo dicen los suscriptores a veces y demás tú también vas a morir porque porque me apetece a mí te vale o no te vale dame esto que ahora mismo no va a explotar hasta que no lo llene por cierto mucho cuidado al llenar esto a ver si la vamos a liar ahora en el final voy a cargarme todos los bichos que hay aquí para asegurar ¿dónde está? toma y toma ¿dienes esto? toma y toma ¿alguno más? que quiera probar mi escopeta la tengo en oferta eh vale tengo la escopeta en oferta vamos a recargar esto ahí está este está muerto y el otro está muerto ah que estos no se transforman en crimson head puta madre eso está muy bien me recuerdan los enemigos del 3 y el 4 ¿cuál? ¿estos bichos? sí se dan un aire pero estos más bien en chiquitillo por así decirlo este está vivo lo he matado antes ¿verdad? sí vale, vale vamos por aquí oh chaval era creo que era esta si no me equivoco o esta era la de las radiografías no lo sé la verdad es que no lo sé sí esta es la de las radiografías ¡coño! nos tenemos que cargar también al zombie que hay aquí en la en la otra sala en esta sí vale aquí hay un capullito le hago así ¿hay uno solo? ¿o hay varios? vale, parece que hay uno está muerto ya, ¿verdad? sí mejor asegurar que si no que bien se ve allí mamasita valentine en el remake del test sí la verdad que está muy bien hecha se la ve muy guapa sí ya el personaje era guapo en esto pero es que en ese se le ve súper bien la verdad vale ahora cuidado y concentración ¿eh? mucho cuidado vámonos despacito sin prisa tranquilamente el último paseo venga vamos Jill que tú puedes vamos Jill que tú puedes que parece ser que no lo vamos a hacer espero quiero y espero me ha puesto me ha puesto muy nervioso la puta Lisa Trevor macho me ha puesto de los nervios me ha puesto flipas venga vamos recto no hay perdición cuidado que aquí no va a salir nadie o no debería salir nadie por lo menos si disparas la has cagao y si te pillan creo que también la has cagao así que cuidado que hay un zombie por aquí lo que pasa es que creo que está lejos así que nos vamos directamente despacito y buena letra ahí estamos eso es la clave ahora mismo despacito y buena letra vamos Jill estamos ya casi casi nos vamos solos sin rescatar a nadie pero bueno no hay mayor problema vamos vamos parece ser que vamos bien espero que no me salga aquí ahora uno por sorpresa y me la lie un capullo de estos esperemos vamos a ver vale como que no hace falta usarlo tengo que darle así vale 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 bien ya no corremos peligro de esta movida ahora nos vamos a ir al final de esto por aquí para activar esta movida y podernos ir en el ascensor joder aquí sale mucha gente pero voy a pasar de todo vamos a pasar de to cristo leones kennedy el mejor de personajes masculinos es mi favorito y de femeninos diría Jill hola chato que tal ahí va que esto no era era por aquí esto 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 venga vamos a restaurar la corriente del ascensor ahí está y nos podemos ir de aquí pues ya adiós chavales que la fuerza os acompañe vale cuidado vamos para acá pasando de to dios venga vamos Jill vamos a ir a por balas de la magnum y nos vamos a llevar la magnum para mi la mujer femenina es Claire Claire me gusta mucho pero prefiero a Jill sin duda vamos a pillar municiones que va a salir ahora un coleguita muy amable muy querido por todos vale vamos a ver dame todas las balas uy dame la otra magnum que tengo con otras 6 balas son iguales los dos si son iguales me voy a llevar esto me voy a llevar esto y me voy a llevar la escopeta me sobra realmente pero yo que se tío y me voy a llevar a ver esta creo que así valdrá creo que así valdrá eh ja ja uy no puedo combinar con ah que la magnum de Barry solamente tiene 6 balas no puedes combinarle más pero eso desde cuando me acabo de quedar loquísimo bueno pues nada que le vamos a hacer vamos a darle al ascensor y vamos a ir a ver a un coleguita muy majete muy amable y demás si si bastante simpático ay señor y vamos a ver bueno a Wesker pero poca cosa que hija de puta la magnum no sé no sabía yo que eso que no se podía recargar what the fuck tío me he quedado loquísimo te lo juro eh vale aquí laboratorio please que va a tardar va a tardar mucho en caer el tyrant también eh va a tardar un huevo en caer vale no me cuentes tu vida a ver si me lo he cargado a cuchillo si total que cojones que cojones what pero ay de verdad en fin en fin que vengo yo aquí todo armado en lleno de municiones y para que yo creo que ha muerto del primer tiro los otros dos los he dado al aire porque he considerado que has visto de un tiro pues muy bien espectacular me parece en fin mejor nada durito si durísimo el tyrant no entiendo igual es porque es la de barri y lo matas de un tiro no se macho es que a mi eso no me suena la verdad mejor acabo tyrant ala a mamarla parla vamos a ver ahora nos tenemos que ir para acá y para arriba me he quedado loquísimo pero mejor para acá y nos vamos a ir al final si señor no sale nadie me tienen miedo ya estarán cojonados de mi voy empetado de munición aquí hay un crimson head o igual no se levanta o no no se levanta anda le he pillado pronto pues nada ahí te vas a quedar macho yo me piro adios adios a todos que os den mucho por el culo tal cual os lo digo jaja hostia el tyrant como he caído chaval espectacular que llevo encima vamos a dejar la mando de barri aquí venga no se para que pero la voy a dejar por si acaso necesito aquí un hueco mas escuchan el nombre de jilly uyen si si pero tal cual macho espectacular el tyrant yo creo que no se ha muerto del tiro se ha muerto al ver allí la ha dicho hostia la peligrosa cuidado cuidado le ha dado un parraque fíjate todas las municiones y todas las cosas que ya ves tú para qué ya ves tú para qué quiero eso y me van a dar el lanzacohetes infinito creo deberían qué maravilla qué maravilla señor ahí está si es que me podía ver incluso los podía bueno si es que si los hubiese salvado hubiese tardado bastante más la verdad pues para nada los podía haber salvado la verdad pero hubiese tardado un poco más porque el enfrentamiento este del tyrant no me preocupa le podía haber devuelto el arma a berry por lo menos podía haber hecho eso pero bueno me ha sobrado munición por todos los lados pero qué le vamos a hacer oye la vida es así no la he inventado yo como se suele decir vale vamos para acá y ponemos esta paranoia y se acabó se acabó el huejo se acabó el jueguecito viene por ahí Brad que luego en el 3 se acaba muy bien también el pobre yo esperaré aquí a que se le rebajas el code y que lo traigas en cuanto esté tío seguro que lo traigo segurísimo lo que sí que me gustaría es subir el 2 y el 3 también de los remakes que de hecho con este he cumplido ya en Twitch lo he subido al cuchillo y haciéndomelo con el reto este de sin guardar y en menos de 3 horas y sin sprites con este Resident ya he cumplido que algún día nos apetece volverlo a jugar en algún modo o alguna historia pues bueno pero yo creo que lo siguiente que podría subir es el remake del 2 me lo pasé al 100% pero me gustaría mucho subirlo me molaría se va solita triste de caída tú podías amigo confiaba en ti sí señor muchas gracias por las confianzas tío ayer el Hunter me troleó la verdad y he dicho hoy se va a acabar hoy le voy a poner las pilas y se las hemos puesto no solo al Hunter sino a todos hemos puesto las pilas pero bien y la mansión no explota no explota la mansión hostias está cabreado está enfadadísimo se acabó se acabó gente los créditos los quitamos los créditos los quitamos ya están muy vistos podrán otro ¿verdad? logro guardar es de cobardes completa el juego sin guardar cojonudo a ver que más hey el de pásatelo en menos de 3 horas ¿qué pasa? ¿que no me lo dan? ahora juega con las reglas de la versión prototipo ha desbloqueado el modo supervivencia los baúles ya no están conectados así que lo que pongas en un baúl se quedará en él además el apuntado es manual estos son los ajustes pertenecientes a la versión prototipo del juego tienes la llave vale el lanzacohete es infinito la Samurai Edge de Barry ¿what? hostia yo eso no lo sabía qué bueno qué bueno qué guardo ¿en cuál? vamos a guardar aquí arriba sobreescribir el archivo completado sí ¿por qué no? cojonudo eso también salían cuando lo trajiste a cuchillo ¿lo de la pistola? pues no me acordaba macho no me acordaba ¿pero por qué no la tengo entonces? vale vamos a darle una vez más normal que quiero quiero mirar ese lanzacohetes a ver qué traje me han dado anda el del 3 como mola no el ojo ese ah ya está ya sé lo que te refieres lo del final de Tyrant te refieres ¿y el logro de 3 horas? no, no hay no hay macho yo juraría que sí pero no lo hay pero bueno me han dado un par de logros ahí guapos y complicados la verdad vale que sí no me cuentes tus movidas ¿y empiezo con el lanzacohetes? creo que sí a ver anda como mola con el traje del 3 guapísimo en la 360 está el logro ¿en serio? no creo que se me haya bugueado ni nada ¿no? no me jodas ahora sí que me siento poderosísimo jaja vale a ver vamos a darle un saludo a este zombie vamos a saludarle a ver qué se cuenta guapísimo guapísimo sí señor hola zombie a ver ven hasta luego joder qué guapo me encanta eso bueno pues se podía decir que hemos terminado el directo de hoy gente nos lo hemos hecho en menos de 3 horas sin guardar y sin utilizar ningún spray lo cual está cojonudo así que nada más espero que os haya gustado este directito de Resident Evil Remake HD ha sido un verdadero placer como siempre y esta vez nos lo hemos hecho de puta madre no como la partida de ayer que se dio bastante como el culete la verdad no se dio mal pero nos troleó el puto Hunter pero ya por fin tenemos lanzacohetes infinito sí señor un reto que tenía pendiente desde siempre desde siempre lo tenía pendiente por supuesto que me ha gustado me alegro tío me alegro muchísimo ahora con esta arma te ríes hasta de la Black Trigger ahora me río hasta me río hasta del Fari ahora en paz descanse así que nada más un placer por mi parte como siempre poder traeros este directito poderlo compartir con vosotros y nada más ya sabéis que nos veremos muy pronto este no está what se ha acojonado ah está aquí tirado en el suelo y nada más gente ya sabéis que podéis seguirme por aquí para los nuevos y subiré seguramente este vídeo muy pronto a YouTube para tenerlo registrado también por allí por mi canalcito nada más que deciros un verdadero placer como siempre Dante un abrazo que sigues por ahí tío y nos veremos muy pero que muy pronto con otros directos y no sé y más cositas de lo que vaya surgiendo por ahí así que nada más nos veremos pronto gente cuidado ¿dónde vas tú flipao? espérate yo no corto esto si no hasta luego Lucas chavales un verdadero placer como siempre y nada más people hasta aquí lo hemos conseguido la verdad que no ha sido el mejor tiempo del mundo pero en ningún momento buscaba hacerme algún tipo de speedrun ni nada por el estilo simplemente quería hacerme el desafío y cumplirlo antes de 3 horas así que nada está cumplidísimo tenemos lanzacohetes infinito y varias cositas más que nos dieron como recompensa nada más quería compartirlo con vosotros simplemente y solo deciros que espero que os haya gustado y que seguiremos trayendo más cositas al canal repito si queréis ver ese clip en el que el Hunter me troleo de una forma épica no os preocupéis que os lo traeré en breve así que nada más espero que os haya gustado este vídeo recordad mi canal de Twitch lo tendréis a la descripción como siempre y poca cosa más gente comentad suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo de verdad que sí y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete chavaletes kuguitas